Bienvenidos 5 Hijas 7 8 9 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 25 Gigantes, 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 gigantes. Esta es la nueva radio y es diferente a la de antes y Romero es el reciente desde el feo de gigantes. Volvemos a lo grande cada día en tu canal y en la tertulia damos paso a las promesas del filial. A cada nuevo suscriptor suena la jaca o la campana Así que sube el volumen que empieza nuestro programa Que repasamos la jornada Pa' que sientas el olor de césped y el ambiente de la grada Pilota al pal, línea de cal, revisión en el bar Si eres gigante no puedes faltar Tú eres el protagonista como el show de Truman Y nos gusta el tiki-taki Y cuando empieza el tren del hype La vamos a liar Quedamos al level 5 Cigarros en el chat Toca tu cadeta y alguna fumareta Y si nadie nos contesta seguimos con la escaleta Fijantes, 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 fijantes Fijantes, fijantes, fijantes Fijantes, fijantes, fijantes El fútbol es nuestro mundo y nuestro club la capital Nuestra bandera es la blaugrana y nació en la ciudad contado Somos culés que lucen con orgullo esta camiseta Y antes de cada partido rezan a la moreneta Tras el pícido final, es hora de analizar Con invitados como Omar Benchero, Blayasensat Si no tira otro ral, es de loco en Gerard Y si viene Mar Carmona toca clase magistral Suscríbete, vea el significado O mejor quédate, que igual te cae una sub de un jeque Y la rata, como Bartolo en su flauta Mándale un puro fax que te responde por carta Y te han pintado la cara Y ahora pareces de los gis Haznos cuentas la verdad tras el cristal del vis-a-vis Un gambida y guaduliva significa echar un kiss Y cuando hacemos la quiniela sale del banquillo lís Gijantes, 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 gijantes Gijantes, gijantes, gijantes Es que al final és una mica la idea de Croix El meu primer defensa és el davanter I el meu primer atacant és el davanter Gijantes... Gijantes, gijantes... O mejor salidón... El Barça Lidar de la Primera División San Juan y Curiós Sabe todo el mundo del patrón Aparece San Juan y Leo Messi Y mata el Drac, mata el mamí El Durantón, el José Batrón, la Maricina Jugada en el Trinidad, la Pazada de la Primera Y el Messi, el Messi, el Messi, el Maldonar Y el Barça de la Pazada, el Barça, el Leo, 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 Messi Aparece el Víctor del Món, aparece la Ciutat del Matí Aparece la Final de Copa, aparece el Messi Aparece el Fulgurin de Toral Y el Víctor del Maldonar 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 I un dia hi hem d'anar Que l'avisem en temps Però que hi ha llits a sobres Y el Víctor del Maldonar 1, 2, 3, 4 Buenos días a todo el mundo Good morning, good morning everybody 1, 2, 3 Bienvenidos y bienvenidas a Gijantes Fútbol Club El de la emoción, el de la ilusión, el de la atención, el de la diversión, el de la locura El de las llamadas, las sorpresas, el de los mensajes El de las bienvenidas, el de las salidas El del Mobile World Congress El de las llamadas, el de las venidas, el de las teléfonos El de los aterrizajes, el de los vuelos El de los hoteles, el de los restaurantes de la ciudad El del colapso absoluto El del on-air apagado ¡Oh, qué pena! El de la locura de toda la gente El del ventoral, dice, que hace en Madrid Pues nada, viento para todos los días Días de muchos movimientos Días de muchos encuentros Días de intentar trabajar y planificar cosas del futuro En una semana donde deportivamente hay poco a rascar Porque no hay Copa del Rey Y por lo tanto hay días medio de descanso en la parte deportiva Pero las oficinas van a destajo trabajando de cosas y de movimientos sexys Movimientos sexys como el que Mundo Deportivo ayer anunciaba De la salida de la mítica Maribel Que nos acompañó en algunas ruedas de prensa del Espai Barça Y una salida importante la que tendrá el Barça En un par de días El día 29 Esta responsable En este caso La directora corporativa del club Anuncia la marcha por motivos personales Y eso no es una buena noticia Para Joan Laporta Porque pierde una persona muy importante a nivel económico Y una persona que fue y jugó un papel muy clave Para toda la financiación del Espai Barça Claro, le van cayendo fichas a Joan Laporta Y él ahí resiste y aguanta y va a poder modificar Así que esperemos que No sea una hostia importante la que se lleva Laporta Pero sí que es una pieza que había trabajado Y ha hecho muy buen trabajo Mañana de 27 de febrero Con Gerard Gatet Con Pintanel Con Sergio Lozano Con el Búfalo Que va a estar con Luis Bowen En breve en la ciudad deportiva Con actos de Laporta Por el Mobile World Congress Que vamos a intentar seguir por ahí Por lo que pueda pasar Y también tenemos Un poquito de la media inglesa Desde ahora y hasta las... Y Girona 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 Que Girona me enamora a mí Me enamora a tú Y a todos nos enamora Y ahí va a tornar a reaccionar Va a tornar a reaccionar El Girona Clavat-li 3 Al Rayo de Vallecano Sube la papi Que nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mentiros out Mentiros out Come on team try tonight Want to try tonight One, two, three One, two, three One, two, three One, two, three Mentiros out One, one, one Mentiros out Las 12 y 4 de la mañana ¿Quién ha renovado con la gigantada En esta jornada de 24? Vamos allá, 27, 24, tu prima Hombre, tu prima ¿Qué dice Peltirador? 20 meses, ha renovado Jonathan Meseguer También un año en gigantes, grande Jonathan Ostras, hay grande gigante Me cago en la marca, va a parir ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? A Milán 93, gracias Gracias Ramix, gracias también a Efulet Tortuga, grande ahí Dangers, grande Gusiluz Grande Carlos Champion 10 por los 9 meses, gracias a Masai por los 27, gracias a Ingrid por los 11 meses, gracias a Álvaro por los 23, gracias a Chico, oh my god Chico, oh my god, 24 Grande Mark Sut, grande Samuel, todo bien, ha subido un poquito ahí el desayuno Y gracias a Eric Que tienes un nuevo amor Gracias Yoganesha Gracias a Funakuno Gracias a Soulrunner87 Gracias a Milán 93 Por estar, por acompañarnos, por sentirnos, por querernos, por vernos Me diste tú Y se marchitó Chicho, pues yo te digo Chico, oh my god Chicho, no pasa nada Bro, ay, 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 como me duele Gracias al ver CH4 Súbete a la travesía Díselo, díselo, díselo Ya está Eva aquí Ya está Eva aquí Vamos a pasar lista Gracias a Camino85 por los 30 meses Dímelo Dímelo Siéntelo Súbelo Mételo Vámonos One, two, three, four One, two, three, four Grande Marcos 15 meses Gracias Gattuso 16 meses One, two, three Como tú Falta tuit ¿De qué falta tuit, Gerard? ¿De qué falta tuit? ¿De que estamos en directo? Ya se ha tirado el tuit De que estamos en directo ¿De qué buscáis? ¿Qué buscáis? La gente está con coca Siempre estáis ahí Siempre Para que estemos siempre Que si no no se nos pase nada Sí, 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 sí Estáis muy activos Muy activos Díselo Díselo One, two, three, four Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Al teu tuit Es que al fachar Vida referencia No, pero el meu tuit Lo he feito He puesto Vamos al vivo Hace ocho minutos Lo he puesto, Joan Espabila que vas tarde Gracias Pocholo Grande Pocholo Y su maleta 7,47 15 meses Gracias Eduarsito 26, 2 meses Gracias Xavi Bo Por 11 meses Gracias a Boreshark 8 por los 27 Gracias Stewart DJ Gracias a Jorkova 7 meses A Gattuso También por los 16 meses También por los 16 meses One, two, three, four Como tú Anoche se anunciaron muchas cosas En un After Kings O en una noche super lunes O super monday O no sé qué coño hicimos ayer Que nos lo pasamos bastante bien Para ser los que éramos Estuvo bastante bien, Joan Y anoche Y anoche Anoche Estamos ahí con ese GP Ese GP Ese Kings GP Que se va a disputar Ya he hablado con Alex Espargaró Va a ver si puede estudiar ese fin de semana A ver si nos puede acompañar Vamos a ver Y Belillas Bien Belillas me dicen que se ha levantado mejor Que ayer Así que Un besito muy fuerte para él Enhorabuena a los troncos Y mucho ánimo a toda la gente De los Buller Jueves La Bullerneta Vuelven Pablo Beguer y Carbó Analizar la actualidad del Barça Estarán aquí Gracias a Fosca Mosh Por los 20 meses Venga que nos vamos Que nos vamos La travesía es de Juliano Así que ya sabes Juliano Toco 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 Andaban Tocca Pa'ya Ayer diste una exhibición De dirigir un programa No Barry No 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 Ayer intentamos ayudar A la situación que teníamos Que no era poca Jack Bullion Fuma Lola Lolita No hombre no Que hicimos la cachondeo Hicimos cachondeo Don Gu mañana con Marse Hicimos cachondeo Pero si si Lola Lolita Tirará los penales Shortouts El día 20 de abril El 90 En el Within Center Ya pilla la entrada Dice Chicho Ojalá Ojalá Joan Ojalá estemos allí Ojalá estemos allí Y sería muy bien Joan que es lo de la Kings GP Que no va a echar aquí Pues te lo revisas O es útil Que se han inventado Un pequeño circuito Dentro del Within Center Por allá Se han inventado Por allí algo Y entonces Pues tendremos Unos cars Y cada equipo Tiene que buscar unos cars Entonces será todo Un caos Que tendremos Las 12 y 9 Ya sabéis Donde se nos mueve Así que arrancamos La mañana Vámonos One Two Three Four El programa en TV3 No hay fecha El 20 La final del Within Y el 21 El Clásico en Madrid Vamos a tener que preparar algo Vamos a tener que buscar Alguna sala Algún sitio Para reunirnos Todos los fijantes Allí Me gustaría Me gustaría Me gustaría Guti Souza Pues tienes suerte Que se habla poco En este canal De esto Por suerte amigo Qué suerte tienes la tuya Ayer se jugó El Girona 3 Rayo 0 Hoy a las 9 Luto en Manchester City Partido de la FA Cup Y a las 9 y media La vuelta Del Real Sociedad Mallorca En la ida Empate a 0 En el marcador Ayer conocimos Caetana y Salma Están nominadas A los premios Laureus La centrocampista Están nominadas A mejor deportista femenina Del año Y deportista revelación Respectivamente Así como la selección Española femenina De fútbol En el final El Barça confirmó Ayer que Alex Garrido Será intervenido Del pie izquierdo En los próximos días Y que estará Unos 3-4 meses De baja Y en baloncesto Brizuela, Parra, Rubio Da Silva y Satoransky Ya han regresado A la dinámica De Ruggio Grimao Tras estar con las selecciones Donde han iniciado La clasificación Para el Eurobasket En fútbol sala Hoy se viene Sergio Lozano De aquí a una hora Aproximadamente Y regalaremos Dos entradas dobles Para ir a ver El Barça-Pozo Del fin de semana En el Palau Súbete que nos vamos Súbete que nos vamos ¿A dónde nos vamos? Donde tú quieras Tengo el otro teléfono abajo Va Pari Va Pari Va Pari Va Pari A Madrid Va Pari Cigarrada de Elena Gracias por venir Elena Sí Hola, bon dia Hola, bon dia Què tal? Que podria parlar amb el Marc, sisplau Sí, jo mateix Com estàs, Marc? Tot bé? Hòstia, Joan Joan, bona nit, no? Hòstia, tu Bona nit, bona nit Bon dia Bueno, ja no sé No sé, no sé No sé on vivim, no? Quants en fem avui, Marc? Com en fem? Hòstia, 31 31 31 anyets, molt bé I d'on sou, Marc? Com, com? D'on sou, d'on sou vosaltres? De Barcelona De Barcelona De Barcelona Molt bé, Marc Molt bé Doncs a part del Carlos I de tots de la colla d'amics Et desitgen que tinguem un gran dia I et diguem Moltes felicitats Moltes felicitats Et desitgem, Marc Moltes felicitats Tens veu de ràdio, Marc, eh? Diguem Que tens veu de ràdio Tinc veu de ràdio Mira, just tinc un podcast el dijous Que vaig a fer-lo I m'estreno com a això Però sí, sí, sí Escolta'm Ets collonut Moltes gràcies Moltes gràcies, eh? Gràcies a tu Gràcies a tu I recorda el Carlos Que tens una jolla Tens una jolla, eh? Molt bé Detectiu Conan Una abraçada forta Gràcies Fins ara Adéu, adéu, adéu És que ara Si no tienes un podcast No eres jamarí, ningú, eh? Todo el mundo tiene un podcast, Joan Vamos a hacer el podcast de Gijantes, también, ¿no? Pues al final Tenemos que hacer entrevistas a podcast ¿No? ¿Cómo se le entrevista a podcast? Entonces todo el mundo quiere podcast Todo el mundo consume podcast Hola Hola, bon dia Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí ¿Podría hablar con Marga? Sí, soy yo Hola, Marga, ¿cómo estás? Diu, de parte de en Joan A molt d'amor Espero que hagi rigut una miqueta T'estic molt ¿Qué es eso? Això es una cosa que se diu Gijantes Que es un canal de Twitch No será bueno Será bueno Será bueno Será bueno Será bueno Sí, sí, sí Será bueno Será bueno I on estem trucant, Marga? Pues ahora estoy a Madrid A Madrid ¿Pero dónde es, Marga? De Mallorca De Mallorca, no? Això no se nota gaire, gente No se nota, Marga Marga, quants anys en fas? Quants anys fas avui? 27 27 27 27 Joveneta, Marga Joveneta Estàs estudiant? Estàs treballant a Mallorca Marga a Madrid? Vull dir, perdó Sí, estic estudiant i treballant Estudiant i treballant Molt bé, me n'alegro Fa bon dia a Madrid Diuen que fa molt de vent, no? Avui, Madrid Fa fred avui Fa fred, fa fred Doncs abriguem el dia de te aniversari, Marga I te cantem Moltes compleanys Moltes felicitats Per molts anys Compleanys Te desitgem, Marga Molts anys Compleanys Un petó molt fort Moltes gràcies Moltes gràcies Cuidi't molt, Marga Vaig i ve Chao, chao, chao Chao No sé què estic dient, Joan No sé què estic dient No sé què estic dient One, two, three, four Vamos allà Acabamos d'arrancar la màquina Grande, Marga Grande, Xavi Per això estem aquí Per venir a fer el ridícul, Joan Per venir a fer el ridícul Oh, grande Gerardo No ha venido con nosotros No ha venido Gerardo Y para contestar el teléfono Qué pena Vamos allá Ah, grande Yo soy el Joan de la Marga Volver Bueno, bueno, bueno Tranquilo, Antonio, tío Antonio, tranquilo, tío No me jodas, tío Me coméis los huevos en el chat Tranquilo, Antonio Cámon vas caliente del día San Jantín Jantín Ya te he echado para sorpresa Que a lo que tienes Estoy teletrabajando Y te tengo en el otro monitor No puede ser, Joan No puede ser, Joan No puede ser Antonio, ¿cuántos cumples? Eh, pues soy del 87 37 37, muy bien Y Azara, ¿qué tal anda? ¿Anda bien o no? Bien, tío No te acuerdas De San Jantín Que nos llamasteis Sí, sí Que pusiste tú en el chat Me podéis comer los huevos Pusiste en el chat Sí, uno de los jaimitos Estas que la Marga de la Vida Le has llamado fea Cuando le dije Le pude buscar más guapa Pero no me jodí Claro La gente no entiende el humor, Joan La gente no entiende el humor Mucha risa Y mucha diversión ese día Y muy guay, tío Muy bien, Antonio Gracias por Gracias por acompañarnos Y por disfrutar de tu día hoy Que sean muy buenos Estos 37 Y que te cantamos todos Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos, Antonio Cumpleaños feliz Vale, pues muchísimas gracias Abrazo fuerte, tío Cuídate Gracias, un placer Hasta luego Chao, chao, chao Chao, chao Ay, 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 ay Es que ahora no sé Si puedo ir con Monfort o no Porque Porque como Monfort Está un poco movido Está un poco movido No sé si puedo O no puedo Dalló Es que hoy Hoy estamos con la mosca Hoy estamos con la moscatel De entrada La porta y beco En el mobile Porque ahora las 12 y media Tienen algo ¿Sabes? Tienen algo Tienen algo en el mobile Y tienen ahí una charla Y estas cosas Pero Pero, pero, pero ¿Sabes? Pero, pero, pero Entonces Estamos ahí Keep free, gracias Gracias por tu Gracias por tu primer comentario Y buenas tardes Un extremeño culé Un abrazo fuerte Buenos días a Joaquín Buenos días a todos Buenos días a Mari también Que también está por aquí Hoy Hoy Creo Hoy creo Que Hoy creo que va a ser un día Va a ser un día Va a ser un día Hoy vamos a tener doble edición Hoy tenemos edición de mañana Vamos a tener edición de noche Ya os lo digo Y Y vamos a tener que estar ahí Un poco pendientes Porque Hay Hay algún movimiento sexy Hay algún No, no No tenéis que avisar No tenéis que avisar No tenéis que avisar No tenéis que avisar Pero Ya veremos Ya veremos Dice Mundo Deportivo Que hay debate interno En la portería Del Barça Debate interno La portería del Barça Guardiola cree que sigue Pero De Bruyne Y habría elegido destino Fórmula Fermín Para los canteranos Boomlamin Con su primer día De Adidas La Guardiola Da un toque a Grealish Que pasa con los otros 10 Que juegan La marcha de Maribel Meléndez Confirmada Los vídeos de Real Madrid Televisión Generan un debate en el club Dice que hay jugadores Que no les gusta Que pasen estas cosas Maya Maya Dice la frase Que toda la afición Del Girona Desea va a escuchar Mika Fallé Sigue aumentando Su cotización A la Premier En la Ligue 1 Al acecho El problema central Del Atlético Se agudiza La enigmática De separación De Daniel Es como jugador histórico Del Barça El equipo mejora Cuando Xavi Tiene donde elegir Diario Sport Deco Ahora es más fácil Encontrar talento Ah ya está hablando Ya está hablando Deco en el mobile Si 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 Ya está hablando Deco Dicen Consejos para directores Deportivos A ver atención Atención un momento Tienes que ir a los estadios A ver los partidos También hay varios cursos Para directores deportivos Pero primero tienes que Desarrollar la pasión Por el deporte Da igual que hayas sido O no futbolista profesional Para ser director deportivo La tecnología en el mercado La tecnología sirve Para saber la evaluación De los jugadores Pero quien decide La verdad no es el mercado El gran reto Es que tenemos que saber Cómo es un futbolista Mentalmente La gran dificultad Es saber cómo los jugadores Se adaptarán a presión En el Barça Hay una presión grande Siempre está peleando Por los títulos Tenemos todos los datos Físicos Y estadísticos Pero el gran reto Es que tenemos que saber Cómo está futbolista Mentalmente Ayuda la tecnología Para buscar nuevos jugadores Los datos te pueden ayudar Más del deporte individual En un deporte colectivo La clave es entender Qué tipo de jugador Necesitas según tu equipo Vaya Ahora es más fácil Encontrar talento Ha dicho Deco Antes necesitábamos scouters Ahora todo ha cambiado mucho Ahora es imposible Que un jugador joven No sea conocido En cualquier lugar del mundo Es más fácil encontrar el talento Nuestro trabajo es atraer Y el talento Y adaptarlo Bueno Pero el scoutero Lo necesitas igual ¿No Joan? Porque tendrá que ir A buscar El sitio en el sitio El sitio en el sitio Comienza la comparecencia De Deco Está hablando para hablar Del futuro del mercado De traspaso de jugadores Han llegado ya Dicen que están por aquí Ah mira 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 Sí 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 Sport está dentro Sport está dentro Ahí acreditado Nosotros pues no nos hemos acreditado Joans Jaimitada importante Y no hemos ido No hemos ido Ahí está David Bernabéu Esa es la charla De todos De lo que se está cociendo De lo que se está cociendo Ahora mismo Dentro del mobile Dentro del mobile No paras de pegar Jaimitada Es bueno Y ahora mi cofrán Bienvenido Pero es más fácil Compartir información Tengo desde el contenido digital Tengo que haber dicho De co Ah pot ser eso Silvia da por ser El que está por allá Buenas Gerard Dijos es al meu aniversario Me agradaría como gigante Que a su culé Que en felicitesis Que algún vi un correo Joan A cumpla Arroba gigantes Punto com Y el jueves te felicitamos Yo antes del jueves Creo que sería Un desperdicio Felicitar a alguien Antes de hora No sería lo mejor No sería lo mejor Y de hecho Trae mala suerte Dicen Así que Joan Yo el jueves te felicito Suba al escenario Joan Laporta Hostia santa esto No hay ni un puñetero canal De YouTube Del mobile world congress Esto es super fashion Que es todo esto Que nadie que esté dando esto Es que me parece surrealista ¿No? Yo pongo YouTube Laporta Y Laporta mobile Y nadie está dando esto en directo Debe ser porque Mobile Mobile world congress O el world congress Eh Em sembla una mica Surrealista Eh Si 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 No 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 hay a ningú No hay a ningú Lástima que no estoy hoy ¿En qué están están? Están en una zona Creo que es privada Creo que están en una zona privada Entonces yo has visto El Instagram de Mbappé Mbappé ha subido una foto Para calentar un poco más De su estado en Barcelona Le gusta mucho esta ciudad Joan ¿Qué queréis que os diga? Eh No pasa res Le gusta esta ciudad Cuando esté en Madrid Lo tendrá un poquito más cerca Ya está Eh Jamarín 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 Arnauetti Va cuando entra por los sitios Le voy a dar el VIP Le voy a dar el VIP A Arnauetti Y así ya es una Una vedette Ya es una vedette Del canal Estamos repasando prensa Si no lo sap greu A ver qué dicen aquí La prensa que no habla del Girona Gravísimo No habla del Girona Muy greu Para que claro Girona La entrada vale 1200 No creo que lo vayan a dar Por YouTube Ah Vale, vale Vale, vale Vale Perdona un momento Vale 1200 euros Entrar a estas charlas Es que no tengo ni idea Yo de todo esto El mobile No va conmigo Es súper interesante Pero no va conmigo Entonces no sé cómo va A mal costa Las entradas del mobile Les haría difícil Que haya cámaras Para treura info Ah Muy bien Muy bien Pues discúlpenme Discúlpenme Regálale una malla a Arnaueti Una malla a Arnaueti Arnaueti no tiene edad de mallas No se equivoquen Cuando tenga una criatura Que no tardará mucho Pues ya le regalaremos la malla Vámonos Ahí sales Es una persona Nueva Joder Kili No te lo mereces Con lo que llegas a rajar No te lo mereces No, no, no No te lo mereces Posa una que es preos Para que ningún vale D1 Para que tu tomba Amantradas Para invitación Para empresa Muy bien Ahora todos son expertos Del mobile Creo que hay Diferents pases Supongo que tienen VIP Hombre, claro El Barça no habrá pagado 1200 euros Para ir allí todos Joans Sí, sí, sí El Real Madrid Aquí Yo creo que Flick vuelve a subir Enteros En el termómetro De la temperatura Flick vuelve a subir De Serbia hay segunda posición Comiéndole bastante El culín Y por abajo Otras opciones Más difíciles Atención Puma recela Del Barça ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia Confidencial Sport Las negociaciones Han sufrido un frenazo Y el acuerdo Está ahora muy complicado Puma cree que el Barça Podría estar usándoles Para lograr La mayor beneficio De Nike La inesperada alternativa Del Barça Nike Puma La marca alemana De hecho ya ha planteado Las condiciones De un hipotético Acuerdo con cifras Que superan ampliamente Las que ahora mismo Ingresa al Barça 10 años de vinculación A razón de 200 millones Por temporada La negociación Que se llevaba en paralelo Con Laporta Pero también con los responsables De BLM Cuyo conflicto con Nike Es enorme Porque desde el club Consideran Que el actual patrocinador No respeta los acuerdos Con la marca propia Cuidado Cuidado Desde Alemania Con su presidente La ofensiva Arne Pero también junto A ver Augusto Tienen claro Que en el Barça Impera un relato Que caza con su marca Es fuerza de trabajo Compañía Bueno 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 La palanca Nike Bueno 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 Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hoy trobo que El chat anda Como con mucha pregunta Hay muchas preguntas random Ahora Dieguiño Preguntándome Podría ir a hola Mira Esta noche En el programa Que vamos a abrir Esta noche Aquello de las 9 O así Si todo va bien O un poco más tarde Ya veremos Va a depender un poco De la hora Carrasco viene mañana Gracias Gerard Por tu escaleta A las 9 O más tarde Haremos ronda de preguntas Y haremos Una rueda de prensa Esta noche Para dar detalles Para dar detalles Esta noche haremos Esta noche haremos Gerard Igual me llamáis Iluso Existe un tanto por ciento Que Xavi se quede ¿Qué pasa? Que ya te has comido El chiringuito de anoche Cinéfilo Y como ayer el chiringuito Hablaba de que si Deco se iba Y Jordi Cruyff volvía A lo mejor había alguna posibilidad Bien No pasa nada Joans No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Cómo? Get your tickets Ya pero El problema Es que si Esto que me habéis pasado Compañeros Pagamos nosotros La pasta Y lo metemos en el canal Nos pueden pegar una baneada Que te flipas ¿Sabes? Llavors No lo sé No lo sé No porque Acabaremos peleados Con todo el mundo Dice uno Bueno pues tranquilidad Lo que se tiene que hacer Es mejor Mejor acabar peleados Que estar tranquilos Mejor estar Ahí está Small Romero Lafter Kings Si no vas tú No Xavi Nator Estaban allí todos los compañeros Que lo intentaban Sacar cada uno Lo mejor posible Acabamos por favor Ya con esto Que nos están esperando Nuestros protagonistas Diario Marca Gracias por venir El mismo camino que Kroos Muy bien Jaque mate a Kepa Uff Jaque mate a Kepa Matau Xavi Alonso No está interesado en el Bayern El Liverpool ni en el Madrid Bueno pues allí Donde vaya donde vaya Tres salidas para De Bruyne De Bruyne se va del City Hostia que va a venir De Bruyne Al Barça Joans ¿Cómo? 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 ¿Arabia a trincar De Bruyne? No creo No creo No creo No creo Joans No creo No creo que esto pase No creo que esto pase Bueno Pues esto sería Lo más destacado De insisto De un Girona Que ayer goleo 3-0 Y se convierte En el equipo más goleador De primera división De primera división El equipo de Mitchell El equipo de Arnauetti Que deben estar hoy Descansando Y celebrando Que la vida puede ser Siempre maravillosa Espero que nuestros responsables Se acuerden Tanto a Utec Como a Pintanel Que les dije 12 y media A ver Voy a confirmar Porque si no Ens veiem ahora Ens veiem ahora Joan Obrim Obrim ja Obrim ja 12 o 30 Si pots A ver A ver Me dirán No 10 minutos Y ya la liaré Puede ser que la esté liando Som-hi Quan vulguis Som-hi Quan vulguis Pinta Y así Ho fem Olvidaros de De Bruyne Aquí Massa salarial Y no hay dinero Dice Oscar Que siempre Ve también la parte positiva Todo ¿Cómo te gusta crear posibilidades Más que remotas? Dice Urano Yo Urano Porque a ver Cuéntame que estoy diciendo Por lo de De Bruyne Pero si es la noticia Yo no creo Joan Dicen aquí ¿Qué me metéis a mí Mierda por leer una noticia? Es que a veces Joan Sois la hostia Sois la hostia Yo no he dicho Absolutamente nada Yo no he dicho Absolutamente nada Vaya conversaciones Estoy teniendo Dice Hoy Dice Eva No sé Noto que para ser martes Para ser martes De la semana Siempre pillo Siempre pillo Para ser martes Está todo como muy caliente ¿Sabes? Está todo como muy caliente Os veo Gundogan estuvo ayer en el mobile Hubo un amigo Que me escribió en el mobile Joan y la entre Está muy loca Sí Sí Luna llena Sí No digo nada Solo insinúo No digo nada Si es que no estoy diciendo nada Es tu cumpleaños Grande Enrique Grande Has puesto la música De aquí pasa algo Pues mira Te la voy a volver a poner Te la pongo otra vez Joan Te pongo otra vez Ahí la música Para tensionarte Solo para tensionarte Te pongo la música Ahí está pasando algo Es que Tiene cojones ya el tema Porque ya Depende de la música Que suena Ya algunos de ustedes Interpretan que va a pasar algo Sí 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 Yo a lo mejor no leas Que los tóxicos Se retroalimentan Danger Ojo Soy menino de oro Mejor conocido como policho Pero me han robado mi nick Y he tenido que poner este nombre Mara de Dios Mara de Dios ¿Cuándo habrá entrenador? Esta era la ronda de preguntas a la noche Por favor Eva No estoy ahora en disposición De contestar preguntas Ahora no Ahora no Ahora no A ver Falta Gatet Que a lo mejor se pensaba Que era menos cuarto Pero me suena Que le dije doce y media Ahora le voy a decir Porque a lo mejor Gatet se está acabando de peinar Y ahora Y ahora entrará Y ahora entrará Y iremos ¿Lloverá esta semana? Seguramente nevará Seguramente nevará también En algunos puntos del norte Ya está nevando Y hay un poco de Hay un poco de De buena lluvia Y de buen tiempo De fresquito Y de lluvias Que interesa Interesa ¿Tens una audiencia? Sí 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 Una audiencia muy de ello Los tienes mal acostumbrados Con la música, Joan Bien No, no, no Está muy bien Esto es una capacidad Que es difícil Una capacidad que es difícil De que ustedes sepan Más de uno rechina los dientes Con la música de tensión Tenéis que hacer Claro Entonces ya si pongo esto Esto ya os ponéis cachondos Además no poder Si os pongo esta música Ya más de uno Le agafa un ataque el corazón Y ya se piensa Que ya hemos fichado a Flick No Aún no Aún no Aún no, Joan Aún no hemos fichado a Flick Porque se están acabando De hacer las cosas Se me pone un poco dura Dice con esa sintonía Grande Chicho Grande Chicho Grande Chicho Grande Chicho Terremoto ahí con nosotros Gatet sigue sin dar señales de vida Está pinta ya preparado Ahí lo veo Que me aguante un segundo pinta Y esperamos a ver lo que hay Ahí Alonso Van pusarte último audio Del bar Y te van mencionar Gracias Miki Sí, nos pidieron permiso Para poder poner el audio Un audio que Yo no le di importancia Como el primero que hicimos Básicamente Que no le demos importancia Y después mucha gente Se excitó Con el tema De la frase exacta Que soltaron Con este tema Impacto El impacto Se llama fuera de juego Lo he entendido Lo he entendido El impacto El impacto Que es una forma De expresarse Los árbitros Provocó un tsunami En redes Que la gente No daba crédito Y usted Pero que va a impactar Impacto 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 Señala fuera de juego Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Uno menos Uno más Uno menos A mí me encanta El que no me persigáis Coño El que no me persigáis Coño Es una de las cosas Más bonitas Grande Chicho Grande Un poquito que cagáis Grande 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 Chicho Grande Chicho Que le ha regalado Rubén Martín Una Una sub Grande Rubén Hoy creo que descansaba He visto que estaba Que estaba Dani Haciéndole el programa Saludos desde Málaga Un poco de alegría Claro que sí Alegría que no Alegría para el cuerpo Que no falte Confirmamos que Gatet Está con una cigarrada Espectacular O que viene a menos cuarto Me sabe mal por Pinta Pero bueno Debe estar en redacción Haciendo faena Tú vas a ser loteo Pinta Vale Perfecto Vale Pues aguanta Pinta Y un momentín Antes que tengamos Ahí la historia Y acabamos de esperar a Autet Que debe estar acabando reuniones Y en breve volverá Tenemos insisto A Monfort Intentando acabar de averiguar Un tema Que ha rascado Que ha rascado Ya viene Gatet Tenemos a Luis Bou Camino de la ciudad deportiva Para hablar ahora A la una y cuarto Con Sergio Lozano Y a partir de una y media Una cuarenta Los compañeros de la media inglesa Que los tendremos también Con Ilia y con Pablo hoy Para hacer un poquito de resumen De cómo está la Premier League Y a partir de aquí Ya le daremos un poquito de forma A todo lo que viene De un Barça Que hoy está descansando Que hoy es entrenamiento voluntario Que quien quiera Va a aparecer hoy Por la ciudad deportiva Y los otros Pues se van a relajar un poquito Y en este caso Va a ser mañana Cuando vuelvan A poder jugar Más que jugar Entrenar No te las traguis Joan Que te quedan muy bien En serio No te las quites ¿Por qué te las quitas? ¿Por qué te quitan las gafas? Ponte las Claro Y te voy a decir algo Creo Que el día que salgas Con estas gafas en la tele Autet Bueno No sigas No, no, no Es que será Será de Bueno De locura máxima Será de locura máxima Algún día Algún día Algún día nos las pondremos Algún día nos las pondremos No De verdad Son de aquellas cosas Que Luis Carrasco Te lo diría A nivel de imagen Sería como un impacto Es decir Tío Vaya follador Perdón Claro Ojo Ojo Sí 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 Una clase espectacular Homá ¿Sabes? Ni fan Ni fan Son gafas de clase Aparte esto de irte las tocando Esto son detallitos Y aparte son gafas modernísimas Tío De Ahora voy a hacer un poquito de promoción Sí De Budis Barcelona Budis Barcelona Budis Barcelona Un amic meu De Vic Que da gafas Abastece a gafas A estrellas de Hollywood Y no es broma ¿Cómo? De verdad De verdad Buscar Buscar Los que estáis escuchando Budis Budis Hostia Budis Barcelona Y qué estrella de Hollywood Joan Si se puede saber Si era la Ute Coño No No Pero lo digo de verdad Es que No os estoy vacilando ahora Porque ha hecho un petardazo Un amigo mío que empezó Y ahora tiene una montada increíble Y la verdad es que no Pero gente de verdad De verdad De Hollywood que los lleva O gente famosa Y es un tío de Vic Que es un tío catalá Que produce unas gafas Y se han interesado Gente de Hollywood Bueno Esto es alucinante Joan Exactamente Él empezó haciendo unas gafas No sé si os acordaréis Unas gafas de madera Sí Me suena Con la de madera Me suena Pues él Él fue Los primeros que hizo eso Empezó ahí Y ahora está abasteciendo a todo el mundo Agafas de estas Pero a saco Y le va muy bien Y es un tío currante Y mira Y me alegro de que le vaya también Muy bien Muy bien Pues nada Algún día Si quiere No, no, no Hay ningún sponsor con Cotet Joan Cotet no regala nosotros las gafas No, no, no Que no Que no Dice Ha escrito Jordi Jordi diu Joan que se nos va a caer El sponsor No, no Cotet lo que hace Es regalarnos unas gafas Y res más Joan No, no patiu Aquí nosotros somos De momento somos libres Somos libres Libertad, Amnistia, Estatut, Autonomía Llavors Has podido hablar de todo Hay que ser libre siempre Sí, sí Llavors Has podido hablar de todo Has podido hablar de todo No patiu Bueno, pues un día Lo podemos entrevistar Un día Salió en las noticias de TV3 Este chico d'Ivan ¿Veus? Muy bien Pues mira Sí, sí Muy bien Interesante Interesante Pues mira Josep Josep Sí, no Sigue haciendo promos Joan Ya tienes gafas Hasta que te Si estás aquí preguntando Yo tiro Hasta que traspase Tendrá gafas gratis Pinta Necesitas gafas Aprovecha Joan Es el momento Desgracia no Pero como necesite gafas Ya sé que impedírselas Sí, sí El día que las necesite Sí, sí Ya te lo digo Bueno Pues venga Francisco Allí por tu zona Hay gente muy válida Tú Romero lo sabes Que tienes amigos por ahí Bueno Bueno Tengo un par en el equipo Bueno Sí, sí, sí Muy potente Muy potente Por ahí Sí, sí, sí Desde que hacen remixes A arquitectos Productores A técnicos Tenemos de todo De todo Tenemos de todo Allí la cosa va Muy movida Venga Vamos a volver otra vez Como si esto no hubiera empezado Porque esto es el chismorreo De cada jornada 12 y 39 Ya sabéis dónde se mueve Hola Pintanel Buenos días ¿Qué tal? Buen día Buenos días Buenos días Señor Autet ¿Cómo estás? Buenos días Buen día a todos Muy bien Martes de felicidad Joans ¿Cuánto hacía que no veníamos Después de un 4-0? Sí, se pone bien La verdad Hablar así La verdad es que entra bien Y fácil ¿No? Analizarlo todo ¿Cómo? Te fijas más en los detalles En las cosas positivas Estás más liberado Para analizar Y te lo pasas mejor La verdad Hostia Incluso Xavi Acordar El otro día en rueda de prensa Dijo Ostras Por fin me hacéis una pregunta En clave positiva Sobre las opciones reales De poder remontar Y es verdad que Yo por lo menos Esta semana Por primera vez Sabiendo evidentemente Que es muy complicado Lo de remontar Y que además En el siglo XXI Nunca nadie ha remontado Esos ocho puntos Para ganar una liga Pero sí que es cierto Que yo por ejemplo Por primera vez esta semana Ya he empezado a mirar El calendario He empezado a mirar también Clasificación A ver dónde el Madrid Se puede dejar algún punto El Girona también Y dónde el Barça Puede apretar más o menos O sea que bueno Por lo menos Aunque sea Aunque sea durante una semana Hasta que el Barça Visite Bilbao Creo que también va bien Yo también entré En esta fase pinta Viendo los nervios Que hubo en el Bernabéu El domingo Esa tensión Ese nerviosismo Esos pitos Esas protestas Cuidado que se están viendo Ahí a cinco Y que una mica de canguelo Que evidentemente Después lo sacan Y no pasa nada Y seguimos Y que ahí queda mucho Pero yo dije Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Con lo que queda de liga Autet Que queda mucha liga Que el Girona Ayer también hace la faena Y ahí apretamos todos Claro, tú hubieras quedado a cinco Tienes que ir al Bernabéu Bueno, pues todo puede pasar ¿No? Todo puede pasar Lo que pasa que ahora Cuando te pasas O cuando te paras a pasar A ver el calendario Ahora hay Atleti Club Luego vendrá Nápoles ya Mallorca el viernes creo Nápoles después Atlético Y claro Eso es Eso es O sea que Pero lo que es indigable Es que te cambia Bueno, eso La sensación O el feeling Eso que tienes Que ves que las cosas Se están haciendo un poco mejor Y que la única duda Que me sale a mí O lo que querría que pasar Es que hubiera una continuidad Que no hubo Digamos En el momento álgido Que tuvimos con Amberes y Betis Si lo recordáis Creo que era en noviembre Y somos especialistas En pasarnos Oh ya está Ya está Que bien todo Éramos unos máquinas Y ahora Pues me gustaría eso Que tuviera una continuidad A nivel de De rendimiento Bueno Pero es la parte Más complicada del calendario Y evidentemente Como comentabas El Girona Está muy fuerte también Arriba Ayer vimos el partido La verdad es que Está jugando muy muy bien Y era importante Para el Giron ayer Por ejemplo Volver a sumar Después de Creo que de uno De nueve Correcto Porque tenía un calendario Muy muy jodido Y ayer volvió a solventar La papeleta Para mí es un equipo No quiero lanzarme a nada Pero tiene Grandes probabilidades De jugar Champions El año que viene Sí, sí Bueno De hecho Girona ahora mismo Si el Barça El domingo Se llevará los puntos En San Mamés También le va a ayudar muchísimo Si después el Girona Puede sumar en su partido Pinta Sí, ahora son diez puntos Que son muchos Los del Girona Con respecto al Athletic El tema del calendario Es verdad que es esa arma De doble filo De decir Son partidos complicados Pero sabes Que si eres capaz De sacarlos hacia adelante Vas a tener opciones Yo la sensación que tengo Si el Barça Siempre y cuando El Barça pueda mantener Este nivel Porque también es cierto Que el Madrid Le veo bastante sólido Pero si el Barça Puede mantener este nivel de juego Y darle continuidad También a los buenos resultados Yo sí que creo Que pueda haber algún momento En el que el Barça Tenga esa opción De reengancharse en la Liga No sé si será en abril Con el Clásico Si será antes Pero sí creo que habrá Algún momento Que pensaremos Hostia Pues está más cerca De lo que pensábamos Pero es evidente Que para eso Tienes que ganar Tus partidos Y la realidad es que Siguen siendo ocho puntos Que son muchos Que el Madrid Sigue siendo muy sólido Y que para ganar la Liga Tú tendrías que ganarlo Prácticamente todo Y que el Madrid Pierda tres partidos Que ahora parece complicado Pero El Barça Tiene que intentarlo Y creo que Va por el camino Con esa mejora Del juego De los últimos días Para lograrlo Y creo que Lo del Getafe Es el punto álgido De unos partidos Donde el Barça Ya estaba algo mejor De hecho Si hay más lejos El día del Nápoles Por ejemplo Creo que Haces un partido Muy completo Que la única ocasión Del Del Nápoles Es el gol de Ximén En el único duelo Que pierdes Y el otro día El Getafe Al margen del disparo Al palo Creo que es de Milla El Barça Prácticamente no sufrió Y creo que es importante El ver que En los dos últimos partidos El rival Prácticamente No te ha hecho No te ha hecho peligro Que eran los problemas Que tenía el Barça En la temporada Pero ahora Tu pinta Decías eso Me viene bien Porque Para que la gente Entienda que el fútbol Son detalles Y no es un tópico El disparo A puerta A puerta De De Milla En otro partido Va para adentro Y eso se te empieza A caer Empieza a entrar En la dinámica Era con 1-0 Uy 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 Era eso es O sea Iba 1-0 Y en algunos momentos El Barça Está en un momento De fragilidad Que ese Ese disparo Entra a puerta Y tienes un problema Y ahí Pues mira La mano de Ter Steyn Salvo Entre él y el palo Y el partido Se fue poniendo bien También tengo que decir Que fue un merecimiento Que el Barça Hubo mejor Que otros partidos Y lo buscó Con más Con más precisión Con más ímpetu Con los duelos individuales La presión mucho mejor O sea Estabas puesto De una manera Yo creo Mejor en el campo Y jugando así Tienes más probabilidades De ganar Que de perder Pero el detalle Este de que este Este disparo Llega a entrar Hubieran visto Un equipo Con alguna duda Y no entró Y el equipo Pum Fluyó hasta Hasta el final O sea Y con merecimiento Ganó el partido O sea que A seguir La dinámica esta Y también hago la lectura A un técnico rival Y que también salieron Las cosas Que los jugadores Estuvieron acertados Buscando ese balón largo Y metiendo el balón A la espalda de la defensa Por fin De hecho lo podríamos comparar Por ejemplo Con las palmas En la lectura de partido Las palmas ¿Os acordáis? En la segunda parte El Barça lo lee mejor Pero en la primera parte Era desesperante Porque cada vez Que el Barça Buscaba jugar O buscar la espalda De los defensores De la Unión Deportiva De las palmas Era fuera de juego Y era constante Y se repitió la jugada Tropecientas mil veces En la primera mitad Y entonces Yo también estoy de acuerdo Con Romero En ese cambio de lectura Que el Barça Lo interpretó muy bien Y no nos engañemos En la primera parte El Barça tiene dos Tres Uno contra uno Contra la Vizoria Que si está acertado El Barça Porque aparte De la enclaras Te vas al descanso Con 3-0 O sea que Que me gustó mucho La manera en la que El Barça leyó el partido Xavi leyó el partido Y luego también Que estuvo muy bien El Barça en salida de balón Y aquí Q Barça Para mí tiene un papel Muy destacable Pero el hecho De poder superar Esa primera línea de presión Tienes campo para correr Y el Barça Es más peligroso Entonces creo que son Dos para mí De las claves del otro día Que el Barça Superó muy bien Esa primera línea de presión Y luego la lectura Del partido de Xavi Pero la superas Pinta La superas Tienes dos maneras De superarla Con pases interiores Buscando al pivote Buscando al interior Más lejano Que eso Luego hablaremos quizá Pero hizo una Masterclass absoluta Pero luego está también La visión Porque los primeros Cinco minutos El Getafe Apretó muchísimo Muy arriba Y el Barça Tuvo un par de pérdidas De Frenkie de Jong Un par de dudas Ahí Y a partir de ahí Por ejemplo Ya tiró Dos balones larguísimos Ter Stegen Mediante una Ya no me sale en castellano Arrussagá Arrussagá ¿Cómo es? Arrastrar 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 Que creaba Lewandowski Al venir En pases largos Bien trabajado Porque Xavi lo explicó En la sala de prensa Que lo que lo Es interesante este tema Que lo trabajaron andando ¿Lo visteis? En la sala de prensa Que lo dijo Sí, sí Lo trabajamos andando Porque el equipo estaba cansado Tenían poco tiempo De recuperación Y creo que comentó Que Me siento como un eco hoy ¿Te sientes eco, Joan? Sí Yo también lo oigo mal a usted Yo a usted lo oigo mal a veces también A ver Como con eco A ver, esperad Un momentín, Joan A ver si ahora A ver si ahora se quita Sí Bueno, no sé A ver a dónde A ver a dónde iba ¿Eh? A dónde iba ahora Lo de Ah, sí Lo de trabajar andando De trabajar andando Son como evoluciones tácticas Para que la gente nos entienda Está situado Hasta, por ejemplo Sin balón Porque se puede trabajar Es una cosa de estar De situación en el campo De estar trabajando Situaciones Andando Con el balón Y simular situaciones Pues esas de evolución De cómo atacas Pues seguramente Lewandowski Arrastrando a los centrales Y aprovechando estos espacios Los dos Los dos extremos O en algún momento Pues picar Y esos son movimientos Que la gente Se pueden hacer andando Porque son muy visuales Y no hace falta Tener un gran esfuerzo físico Y el equipo Como no había tenido tiempo De recuperación Porque la verdad Es que tuvo muy pocos días De recuperación Creo que Xavi Lo comentó esto De que se trabajó andando Y bueno La verdad es que Lo asimiló El equipo Lo asimiló muy bien Y lo puso en práctica Perfectamente Aquí El trabajo del equipo Y el trabajo del Barça Y esa liberación famosa Que podíamos hacer coña Un poco al inicio Los resultados Y los puntos Como mínimo La liga Se están dando Y son buenos Y por ejemplo El equipo va En una dinámica Muy positiva ¿Qué influencia También ha tenido Gerard y Alex El hecho de que Andreas Se haya afianzado En esa posición Del pivote Que hemos hablado Que le cuesta mucho A veces girarse Pero que poco a poco Parece sentirse Más cómodo Sí Yo creo que Ha equilibrado mucho El juego del equipo Lo ha equilibrado Más que Yo creo que no es un jugador Que puedas contar mucho Con él en salida de balón Ya lo digo así Claramente O sea Yo creo que por ejemplo Los mismos compañeros No le quieren exponer mucho En algunos pases interiores Que a Busquets Se lo darían Por ejemplo Él está más Para las segundas jugadas Que la verdad es que Las coge muy bien Porque está bien situado Él Enseguida juega muy fácil No pierde balones Juega al compañero más cercano Lateralizado Pero por ejemplo Filtrar pases muy medidos Al interior Veremos pocos Porque le cuesta mucho girarse Bueno mucho O sea Es que es una faena Para un central Que te pongan ahí en medio Donde hay tanto tráfico Los perfiles El giro de cuello Eso cuesta mucho Pero gracias a Dios Tenemos detrás A Pau Kubarcy Que lo puede hacer perfectamente Y te salta él Las filtradas O esas líneas de presión Las puede ganar él Pero Tener a Christensen ahí en medio Es un tío inteligente O sea El otro día hace Un Puto desmarque En ruptura En todo el partido Y te da la asistencia Y es una asistencia de gol O sea El de Le Mas No se movió O sea Eso es de tío inteligente Es de De aprovechar los espacios Cuando hay una Situación del juego Yo soy pivote Defensivo A mí me han dicho Que está ahí quieto Oye Pero o sea Parece una Una opción De romper Que le ganas Dos metros A tu A tu A tu rival Lo hizo a la perfección Y encima fue Fue el gol O sea Trascendente Y para mí Christensen es un tío Inteligente Que sabe sus limitaciones Y por eso juega ahí en medio Y yo creo que lo vamos a seguir viendo Viendo ahí en medio Sí Yo muy de acuerdo Con lo que ha explicado Jalar Y lee muy bien la jugada del gol Realmente Porque aparte empieza a correr Desde muy atrás A mí me gusta Porque le da equilibrio Porque compensa el equipo Me parece que se complica a cero Es decir Es recibo Doy Recibo Doy Y estoy de acuerdo Con lo que decía Romero Es verdad Si os fijáis Yo por ejemplo Lo vi ya en el partido Ante el Getafe Mira más hacia delante Con sus limitaciones Es verdad Porque no es su posición Pero yo en el día del Getafe Ya le vi realizar más pases Hacia delante Como un poco más suelto Y a mí me recuerda Quizá a lo mejor Con algo menos de calidad Pero me recuerda A Edmilson Incluso Incluso físicamente Incluso físicamente Cuando Cuando lo ponía En esa posición de pivote Y yo creo que Xavi ha encontrado Una solución Y una solución muy válida Y que probablemente Vamos a ver De aquí a esta final de temporada Estoy convencido Edmilson Pinta Quizá tenía un Desplazamiento Algo mejor Creo Mejor ¿Sabes? Más así De De empeine Pero sí Tiene un perfil muy parecido Hasta por físico Por posicionamiento Sí, sí Todo lo compro No sé dónde está José Edmilson No sé si está con los Legends Va jugando Está un poco desaparecido ¿No? Últimamente Sí, no lo sé Sí, es verdad Le he perdido la pista Edmilson Hace mucho tiempo Que no lo vemos Aparecer por Por dos medios Al menos No sé Bueno Miraremos de pegar un atraco Era elegante jugando también Mucho, mucho Gustavo era elegante A partir de una buena Una muy buena planta Las famosas ovejas negras ¿No? Fueron las que también Remo cuando salió allí Un poco con el tema Ayer A Rafa Márquez También lo usaron allí Dicen en el chat Sí Alguna También, sí, sí Alguna Y dice Carlos Baró Que tiene una fundación Edmilson Muy bien Pues ya sabes Baró Venga José Edmilson Voy a localizar Ayer tuvimos a Julen Guerrero De nuevo aquí en el canal Que le está gustando Esto de entrar aquí Un poquito de tertulieta Y súper bien Y conocedor mucho De Cubarsí Porque lo tuvo En las categorías inferiores Y ayer le preguntamos Le dijimos Julen ¿Y probar A Cubarsí De pivote? Y Dice Pues mira Te voy a decir algo Dice Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas De probarlo En las categorías inferiores Porque como teníamos Tan poco margen En entrenamientos Y partidos Dice Pero es un perfil Que me hubiera gustado Probarlo ahí Y digo Ah Mira Curioso Joan Yo 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 Creo que no es momento De probarlo de interior Ay perdón De pivote Ahora mismo Creo que no No Aparte En un inicio De impacto Como ha tenido En su posición Ahora mismo Ya le está realizado En el central Del medio A la derecha Ya Araujo Un pelín más a la izquierda En esa salida de tres Es donde potencias Más su salida de balón Es donde es Mejor No tiene presión Por detrás Eso es clave Si no que se lo preguntan A Christensen Ahora Ahora mismo Y gestionar lo que gestiona A Christensen Ahora Yo creo que Quizás sería demasiado pronto Meterlo en una zona De tan tráfico Que digo yo Ahí en medio A Pau Que lo haría Yo creo que lo puede hacer Porque técnicamente Es muy bueno Pero Sufriría con los perfiles Sufriría con alguna Presión A la espalda Y Yo creo que no es descartable En un futuro Pero yo Ahora no Ahora no lo tocaría Y además Ahora que se ha fianzado En el central Yo tampoco Y además considero Que probablemente Quiero Que es Tu mejor central Ahora mismo Para salir Con el balón Desde atrás Entonces No Creo que Yo no lo movería De ahí Vamos Y Ese lateral Cunde Ese lateral Cunde Que tanto Le cuesta Cunde Pero que Hostia Da la sensación Que bueno Tendrá mejor o peor Pero Hostia En el lateral Sigue funcionando Sigue funcionando El cabrón Y el año pasado Nos lo demostró Pero él Como que no quiere No quiere Sigue resistiéndose un poco Por momentos Y que no le acaba de gustar El otro día estuvo bien Sí, sí, sí Cunde Le pasa una cosa Que a mí Como entrenador Me pondría De muy mala hostia Que el tío Tiene tanta calidad Porque tiene calidad Hay momentos Del partido Que se relaja Como que se deja ir Y eso le hace Se sobra Sí, se sobra un poco Y eso le hace Cometer algún Error Llámale de concentración Alguna toma de decisión Porque el tío Tiene condiciones De rápido Tiene técnica Yo recuerdo Al Cunde Del Sevilla Sacando el balón Todo el Sevilla Sacaba el balón Por su lado Siempre Tiene unas condiciones Tremendas Como central Y como lateral Yo entiendo Que a él le gustará Más como central Pero Si ahora le toca Jugar ahí Pues tendrá que Adaptarse Y currárselo ahí Pero Creo que es un central Muy aprovechable Pero que tiene que mejorar Esa concentración Los 90 minutos Porque A veces O se va del partido O comete algunos Errores gordos De bulto De hecho No deja de ser curioso Que es un tipo Que es central Y yo también Estoy de acuerdo Con Autet Yo El mejor rendimiento De Kunde Se lo he visto En el lateral No en el central No deja de ser curioso Eso Que La sensación Es que está más cómodo En el lateral O que sufre O que sufre menos Y que hemos visto mejor Kunde en el lateral Que central A mí a pesar de eso Es un jugador Que a mí me ha decepcionado En líneas Generales Kunde Yo esperaba bastante Además es cierto Que la última temporada En el Sevilla Ya no es tan buena Como la primera Pero yo esperaba Y sigo esperando Mucho más De Kunde El otro día El otro día Leer Ahora que hablamos De la lectura Del partido Leer esos pases En vertical Por delante Digamos A la espalda De la defensa De Getafe Metió dos o tres Muy buenos Técnicamente Tiene el pase Tiene el pase Para hacerlo Tiene más pase Kunde Para hacer este tipo De acciones Que Araujo Por ejemplo Para que nos entendamos Vamos a ver ahora Porque hay una realidad Cuando el equipo está mal Que esto pasa En cualquier equipo La sensación es que Todos son más malos De lo que Este no da Ni pie como Entonces Como que realmente Eso no es así Vamos a ver ahora Que el Barça lleva Unos partidos Mejorando bastante Si eso también hace Que los jugadores Aumenten su nivel Cuando el engranaje Funciona Es mucho más fácil Entrar Y es mucho más fácil Mostrar tus virtudes Vamos a ver si ahora En este momento De la temporada Pues se empieza a ver También mejor En jugadores Porque es lo que decía Antes Autén Probablemente Tres semanas atrás El disparo de Luis Milla Va al palo Le rebota en la cabeza A Ter Stegen De hecho Ter Stegen Mira atrás Diciendo a ver Que no me rebote atrás Y entra Entonces vamos a ver Si esa tendencia Que puede haber cambiado También sirve Para que haya jugadores En el caso de Kunde Y otros muchos más Que también demuestren Su mejor versión Que es mucho más fácil Evidentemente Cuando las cosas van bien De Cuba Sí, no te voy a hacer Mucho más hablar Autet Por mucho central que seas Porque has dado Auténticos recitales En Gol a Gol Lo has estudiado Por delante Por detrás Por delante Por detrás Bueno Por delante Escúchame Déjame Déjame Decir solo una cosa No sabes lo bien Que me pasé Haciendo el vídeo De los cortes Porque eso Hay que cortarlo Con mi compañero Con Dani Munuera Y con Ramón Schafer De la tele Cortando esos clips De Pau Y buscando Cómo se gira Cómo mira Cómo se perfila Qué podemos enseñar Qué no Dónde poner la flechita Dónde poner el espacio Tras Es que Sí, sí Es que Es que me gusta mucho La verdad No quiero pasarme Porque luego Quizá no lo hacemos Un bien al favor Pero yo Mira Con Pau En el fondo Analizamos lo que vemos Correcto Lo hace bien Y que después Ayer Julen También hablando mucho Del entorno Pues que Julen Al final los conocía De la selección Tranquilidad Pau tiene uno De los entornos Más buenos Con los pies en el suelo Más claros Una familia Que le tiene muy tranquilo El tema Y que se tiene que Dar la cosa Como muy natural Porque Al final ¿Qué hacemos? Con una situación De Aquí entró Marset Antes de que Explosionara Y Jaume Fue muy contundente Dice Es el mejor central Que yo he visto En la masía En los últimos años Y la gente Hostia Eres un puto exagerado Es que no sé qué No sé cuánto Bueno Es que A ver cuánta gente Ha visto más partidos Que Jaume Que Jaume o Marset Sí, sí Bueno Por algo Por algo lo dirá Yo he visto muchos También Hubiera sido tan contundente Como Jaume o Marset Pero era de los buenos Sin duda Que no he visto hace Tres o cuatro años Que lo estoy viendo Por cierto Acaba de salir Acaba de salir La porta del mobile Disculpa Última hora Al grito de Pues saliendo del mobile De Claro que hay liga El presidente Un vídeo Y una imagen Que tendremos en breve Pero claro que hay liga ¿No? Ha fet ahí al señor La porta Que ha pido en mena Da vendra Pues una mica al pollino Que diría Fernando Polo Porque Porque es lo que nos toca Es lo que nos toca ¿No ha fet un Barça? Encara no Encara no Encara no Se la guarda para el dinar Si a un dinar Una buena celebración Para un crit Pero que claro que hay liga Ha dicho Ha dicho la porta Perdón Perdón Estábamos rematando No, no, no No, no Es que de Pau Era de Pau Por si que hablábamos Sí, sí Del entorno Tranquilo Y la Aparte de De hacerlo de la lectura De que lo hace todo bien Es la La calma que transmite O sea Eso Con 17 años Eso sí que es Muy complicado O sea Que Que tú lo ves Y notas como Tranquilo Control de la situación Y tiene 17 años No sufren Los duelos individuales Bueno Es que me alargaría Y la verdad es que Ya lo he dicho Mira Que siga Que siga Pinta Pero antes Déjame ahí está Sí, no, no Una frase Si hay liga Presente Diga si cree que hay liga Todavía Presente Hay liga Claro que hay liga Jamón Perdón Perdón ¿Y hay alguna opción De que siga Chave? Sí, no, no Una frase No, no Eh Claro Claro que hay liga Claro que hay liga Cuenta El presidente El presidente El presidente Y Y bueno Pues hay un punto De De quitárselos de encima Claro que hay liga Venga, va Pásale Pásale un poquito Pásale un poquito No me molestéis Ahora El otro run run Es El futuro de Xavi ¿No? De que No, que puede ser Que se lo repiense Somos realmente La hostia Minagre Ha ganado Una mini racha positiva Gana 4-0 Y estamos diciendo Si va a seguir Xavi, Joans Pero, ¿qué broma es esta? Es Semana Blanca ¿No? Es Semana Blanca Pinta Es Semana Blanca Y tenemos que sacar temas ¿No? Es tremendo Y muchos le habían pegado palos A Xavi Ya está en el carnet de identidad Pidiendo la dimisión de Xavi Sí, no, no No tiene ningún sentido Y yo Para acabar el tema de Cubarsí Solo dos detalles Hablando De el entorno Y de las ideas Tan claras que tiene Con tan solo 17 años Recién cumplidos Lo que hemos comentado aquí En verano tiene una oferta Astronómica del City A nivel económico Y a nivel deportivo Que superaba Lo que le podía ofrecer el Barça A pesar de ello Decide quedarse en el Barça Y ya lo hemos dicho muchas veces Que es muy culé Cuando lo fácil realmente Es Pep Guardiola El City Probablemente uno de los mejores equipos de Europa Me voy Sin saber realmente La proyección Que tendría en el primer equipo Y luego El otro día Que no se lo pudo ver por televisión Me comentaba mi compañero En relevo Jordi Cardero Que cuando acaba la primera mitad Os acordáis que hay un detalle Ahí El último contragolpe Es Un balón a la espalda De la defensa del Getafe Se marcha Rafinha solo Y le cede a aquel balón A Joao Félix Que el balón se va largo Sí Y el balón no puede conectar Que era el 2 a 0 Cuando acaba la La primera mitad Cubarsí va a buscar a Rafinha Y es Cubarsí el que le da Una palmadita a Rafinha Animándolo Por esa última jugada Que De la primera parte Que era el 2 a 0 Entonces bueno Detalles Lo que decíamos De cómo es el chico La personalidad que tiene Y lo bien amoblada Que tiene la cabeza Para entender un poco La figura de Cubarsí Y si encima A lo que decíamos Le añades Su nivel deportivo Pues Te queda un cóctel Realmente De un jugador Con una proyección espectacular Bueno Vamos a ver La evolución Del chaval Ayer también Escuchaba O leí Ya no recuerdo Porque puso un rato La radio Pero no sé Si entró Marta O reía A través de las redes En RACU Que decía Que Pau No iba a escuchar Ofertas Y que estaba muy contento Hacer una noticia De una no noticia Que esto también Es un clásico Semanas blancas Y como la semana blanca Del corte inglés Sigue Pues ya tenemos que ir encarando Lo que nos vendrá En San Mames Y el domingo A las 9 de la noche De un San Mames Y de un Atletic Club Gerard Que tiene la exigencia El jueves De un partido Bueno Jueves o mañana Porque me estoy liando siempre No sé cuándo se juega El jueves Este partido de jueves Contra el Atlético de Madrid En San Mames Donde el desgaste Y la emoción Va a estar a flor de piel Porque estarás A 90 minutos De meterte en una final Esa es la única parte buena De enfrentarte al Atletic Club Este fin de semana Porque todo lo otro Bueno no Y que Y las bajas Exacto Exacto No no Las bajas de Williams Hay unas cuantas Y Esa es la única parte buena Pero es un equipo Para mí es el equipo Que presiona mejor de la liga La mejor estructura defensiva Y Y al duelo individual Más Fuerte Mejor organizada Con más solidaridad Entre ellos El castro en medio Hay muchos jugadores Alcet Con una gran capacidad De trabajo Hace poco El Girona visitó ese campo Era el Girona Sí, sí, sí Y no se giraba Lunes pasado Y no se giraba nadie No se giraba nadie Y los del Girona se giran Controlan y se giran Y tienen calidad Y le costa horrores Al Girona girarse O sea que Y los jugadores Están a un nivel físico Muy alto Del Athletic Club Y por eso te decía Que la mejor noticia Es que juegan Este jueves Y a ver si los pillamos Un poco cansados No es un detalle menores A mí me parece Que puede ser decisivo Normalmente dicen Que los jugadores Necesitáis Dos o tres días Para recuperar De un partido a otro Para girarme Pensaba que decías Que necesitaba dos o tres días Para girarme No es tres días Para recuperarte Más o menos Es decir Que va a haber jugadores Que van a llegar Al límite Al límite físicamente Y lo que quiero decir Es que al final Si tú mantienes Por el mismo bloque Que jugará el jueves Probablemente al principio Del partido Quizá no se note Pero ya que haya pasando El partido Los minutos Se debería notar Y luego es verdad Que estoy de acuerdo Que es de un partido De los equipos Que mejor presiona Pero Para eso Tienes que estar Muy bien físicamente Entonces yo creo Que realmente Puede ser clave Durante el partido Del Barça El hecho de que La Atlética Haya jugado 48 horas antes Un partido que aparte Va a ser de un tenor Este físico Y las bajas Vivian, Nico Que Nico fue clave En el partido de Copa A ver Yuri Si llega o no Alguna consecuencia De lo que pueda pasar El jueves Yo creo que el Barça Tiene opciones Reales De ganar el domingo En un equipo Que presiona así Vamos a abrir un melón Pequeñito Romero Pero muy pequeño Que central jugará Íñigo A Íñigo Pau Cubarsí Araujo Ya lo doy por supuesto Pequeño melón Hombre Yo por el hecho De conocer tanto El rival El estadio Y esto Metería a Íñigo No, no Es que Pero también te digo Y ahora te hago Del demonio Aquí Un equipo que te presiona También Necesitas tener Una buena salida Como Pau Cubarsí Lo tienes que meter Pero yo me voy más A la protección O sea Yo no estoy diciendo Con todo el empalme Que llevamos todos Con Pau Cubarsí Que tenga que jugar Todos los minutos Vamos a ir con cuidado Que estando bien Por ejemplo Íñigo al 100% Araujo al 100% Oye Que pueden jugar Y tienen que jugar Muchos partidos Pueden jugar los dos Pueden jugar Íñigo Y Pau por derecha Ojo Oye Puedes meter a Araujo en el lateral Para tener otra opción ¿No? Vale Es que Araujo en el lateral Es que a mí no me ha gustado nunca Pero ni contra Vinicius Me gustaba A mí de lateral No lo veo Pero bueno Es una opinión mía Pero no, no Quería abrir ese melón De decir Presión alta Jugador Que tiene clara evidencia En la salida Íñigo también la tiene Íñigo también tiene Buen pase entre líneas Pero Además de A nivel de proteger un poco A Pau también En algunos partidos Y cómo se va a proteger Xavi Xavi esto Yo hay que admitir Que Xavi Eso lo hizo bien Con la Min Yo me mordía de ganas De ver a la Min Cada fin de semana Y había momentos Que no jugó Pasó una época Que no jugó De titular mucho Y era una cuestión Supongo de un tema físico También De una carga física Que se le estaba haciendo Pero de protección también Y son chicos jóvenes Que los habrá que proteger Muchas veces Y eso Xavi Yo creo que por ejemplo Con la Min Lo hizo bien Y con Pau Pues quizá en algún momento También tendrá Tendrá que hacerlo Y Cuba Y Cuba Si acordaros Que no fue titular En Nápoles Que también Ya viene a ser Una manera también De protegerlo Sí, sí Bueno Me parece bien Yo no me atrevo a decirlo Porque lo hemos dicho mucho Durante la temporada Pero Pero es un partido Muy importante El del domingo Muy importante Es muy importante Porque vuelves a intentar Decir Ey Realmente El equipo ha vuelto Pero como lo hemos dicho Tantas veces esta temporada Tengo miedo A realmente ¿Sabes? Es decir Es el partido Que va a marcar Porque para mí Lo del domingo Marca lo que queda de temporada Y más sabiendo Más sabiendo Que vendrás del sábado Que películas de Netflix Vinicius Y la madre Que los va a parir A Valencia Con el Valencia-Madrid Que va a ir bien calentito Que después veremos Que acaba pasando ¿No? Sabrás ya lo que ha pasado ahí Si el Madrid gana Y tú Te dejas puntos Ya sí que pueden Bajar la parsiana Y vamos si queréis Hacerles el pasillo El 21 de abril Pero si se dejan puntos Tú es que el domingo No puedes fallar No puedes fallar Hemos hablado muchas veces Lo que tú decías Estoy de acuerdo Porque hemos hablado muchas veces Tiene que ser el punto de inflexión El equipo lleva Ponemos a mí La segunda parte El Celta no me gustó Por lo tanto Cojamos como Cojamos como resumen Los partidos de Nápoles Y Getafe Ha habido una mejora Entonces Yo realmente No sé si punto de inflexión o no Pero sí que creo que El domingo ante el Atletic Tienes que confirmar eso Es el partido En el que tienes que confirmar Que el equipo ha mejorado Entonces Si tú eres capaz De sacarlo adelante Creo que Marcas ya Ya son tres partidos buenos Ya no es flor de un día Entonces creo que Marcas aquello de Hostia Pues sí que parece Que hemos encontrado La línea Para este tramo final de temporada Y estoy de acuerdo con Romero Pero luego A ver qué pasa el domingo El sábado en Valencia Yo no tengo para nada Claro que el Madrid Vaya a ganar Y también puedes tener El añadido aquel De decir Hostia Pues quizá el domingo Tengo la opción De recortar algún punto Al Madrid Entonces yo también Creo que es un partido Que es muy importante Yo tengo mucho respeto Para este partido Soy el típico catalá Me da mucho respeto Porque Atleti Club Le he visto bastantes partidos Esta temporada Y tienen un ritmo altísimo Pero también es verdad Que es el momento Hemos hablado muchas veces Del momento de hacer el click Del Barça Pero yo creo que a veces Lo pedíamos Sin ninguna base Pues ahora mira Llevamos dos partidos de base Más o menos buenos Encarrilados Y a ver si Se da esta continuidad Que pedimos O sea que yo creo que Es posible Es más posible Que se dé el click ahora Que no hace Un mes Por ejemplo El equipo no estaba Tan reencontrado Por ejemplo Que mejor sitio Que hacerlo ahí En San Mamés Hombre Das un golpe Si logras ganar allí Yo no descarto nada El equipo engancha Una oleada así De positivismo Y eso en el fútbol El estado de ánimo Bueno Como todo en la vida También es verdad Es clave Total Total Pues vamos a ver Vamos a ver el domingo Que nos encontramos Nosotros estamos a puntito De irnos a la ciudad deportiva Para hablar con un Mito Del fútbol sala Como es Sergio Lozano El búfalo Que es otro que Precisamente Pues en la vida Se tiene que ir superando Y si hay alguien Que ha superado cosas Es él Lleva cuatro operaciones En la misma rodilla Tres veces cruzado Y si ayer Estuvimos hablando Con O viendo A Ricky Rubio Que dio una rueda De prensa También Muy 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 interesante Creo que Creo que el búfalo También tiene ahí Una historia Para De superación Y para Ir contándonos Lo que se tiene que hacer En el mundo del deporte Dos ejemplos De superación No, no De Sergio Lozano Lo que es bestia Es que Que no había pensado En tirar la toalla Después de tantos Contratiempos No, no, no Son dos ejemplos De superación Espectaculares Y ayer lo de Ricky Me pareció Maravilloso O sea Para ponérselo Un bucle Y escucharlo Porque Da gusto Primero Cómo Cómo se ha recuperado Evidentemente Y luego Cómo es capaz De explicarlo Y cómo fue capaz Ayer de transmitirlo Me pareció Una maravilla Vamos Bueno Es dar normalidad A estas cosas Que mucha gente A veces Se cree que solo Le pasan a él Y cuando ves a una persona Así lo explica Con naturalidad Yo creo que ayer Ricky Rubio Ayudó a mucha gente Mucha gente Y eso Yo creo que no tiene precio A través del deporte A través de la operación Y eso Yo creo que es Las cosas buenas Que tiene el deporte también Que tiene un foco Muy grande Y Ricky Lo utilizó Bien utilizado Bien utilizado Totalmente Totalmente Y son aquellas cosas Que la gente Oh, es que me da un poco De pereza Escuchar esto No, no, señores Pereza no Son las cosas Que se tienen que ver Ahora me acuerdo Ahora escuché Perdona Ahora escuchando Recordando lo de ayer De Ricky Hubo gente Cuando Ricky empezó a entrenar Con el Barça Que dijo que había simulado Lo de su problema Para cortar su contrato Con Cleveland Y fichar por el Barça Y ahora me estoy Y ahí apareció en su día Una gilipollez Pero justo después Encima Ahora me ha venido a la mente Que encima Después de escuchar Lo de Ricky Piensas Vamos Mejor no decir Lo que pienso Pero vamos Creo que me denuncié Nadie Pues vamos a ver Qué nos pasa Y qué nos pasa Y qué se mueve Por cierto Quiero acabar Esta noticia de Sport Que estaba hablando ahora Con todo el tema De la camiseta Decía que Puma Se estaba viendo Un poquito ahí Como que estaba El Barça jugando con Puma Para acabar de mejorar Con Nike Y pinta Cómo hueles este tema Porque este tema La fumata Tiene que ser inmediata Nosotros hace tiempo Aparte que En relevo Vamos detrás de este tema Del tema de Nike Y yo siempre he dicho Que Y sigo pensando Que no tengo nada claro Primero por condiciones contractuales Y luego por intereses Tanto de Nike Como del Barça Que se acabe desvinculando Nike del Barça Yo siempre he pensado Que la estrategia del Barça Es una estrategia Para mejorar sus condiciones Y de hecho Aparte me consta Que Nike realmente Sí que ha mejorado La propuesta actual Lo que pasa es que De momento el Barça No la acaba por convencer Entonces yo La sensación que tengo Sin estar dentro Exactamente de la negociación Pero Alguna información que tengo Es que Que se acabarán poniendo de acuerdo La sensación que tengo yo A usted No le pregunto Porque esas cosas No le vienen Ni le voy a Aquí Al final Las ofertas Esperemos Es que no sé La posición Ahora mismo La posición Del club Es la que es Y Nike De todas formas No tengo entendido Que se acaba en 2028 Sí Pues no sé Claro No sé No lo tengo claro Y hay marcas que están Apostando más Hay otras que están Más parados Yo creo Yo creo que estamos En 27, 28, 29 Tres días Muy decisivos Antes que acabe Febrero Son Con el tema Con el tema de la marca ¿Sí? ¿Tú crees? Tens información ¿Eh, Rata? Unos timings Unos timings Antes de marzo Hay que decidir ¿Sabes? Antes de marzo Hay que Tenemos que dar yo Pues Tengo ahí algo Que Tiene que salir ¿Sabes? Tiene que aparecer Por algún sitio Sácalo ¿Y crees que habrá cambio O no? Es que tengo Una sensación muy rara Tengo una sensación muy rara Tengo una sensación muy rara Tengo una sensación Que no sé Si he de utilizar O no de utilizar Para aquí Para allá No sé No sé No sé Ya lo veremos Os dejo, Joans Que Hemos de ir para allá Una abraçada fuerte Que vagi bien Adiós Porteu-vos bien Chao 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 Ay, esto no toca Voy a preparar aquí Nos vamos ya Que vaya mito Vaya mito Vaya mito Está hecho La 1 y 18 Del mediodía Voy a agradecer Al departamento De comunicación Del Barça Por dejarnos Disfrutar Y saludar De un hombre Que este sábado Tienen otro Partidazo En el Palau Y que de hecho Ya os digo ahora Que vamos a entregar Dos dobles Cuando acabemos la entrevista O hacia las dos Me la sabía Después la media Se nos juntará Pero cuando acabemos El programa Vamos a sortear Dos dobles Para que podáis ir A ver el Barça Al pozo Del sábado En el Palau Blaugrana Son la 1 y 18 Voy para allá Hola Buenos días Señor Sergio Lozano Uy Espera que no va el micro Hostia Esto era demasiado bonito Joan Esto era demasiado bonito Espérate 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 Que falla un momento el micro Espérate Que falla un momento el micro Puede ser el cable Puede ser el conector Ahora Jaimitada 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 Ahora sí Buenos días Sergio ¿Cómo estás? Buenos días Todo bien Perfecto Bien Me alegro mucho Me alegro mucho de saludarte De verte con esta cara De felicidad Porque ahora Hablábamos con la tertulia Que teníamos Sergio Que al final Es la sensación de Ayer Ricky Rubio Salió y dio una rueda de prensa A nivel humano increíble Pero si hay alguien que a nivel de superación Y a nivel de constancia Y de luchar por lo que uno más le gusta No te quedas corto Tío Cuatro operaciones en esa misma rodilla Tres veces cruzado Y seguir intentando Y seguir luchando Y seguir estando ahí en la primera línea No tiene que ser fácil Bueno en primer lugar Darle la enhorabuena a Ricky Todos los aficionados al deporte Y todos los que le conocemos Estamos muy contentos por él La verdad es que Que haya decidido volver a jugar Que esté en pleno proceso ya de recuperación Que esté a punto de De hacernos disfrutar a todos los curés La verdad es que Le doy la enhorabuena Estoy muy contento por él Tenemos algo de relación Y la verdad es que Muy feliz Y yo la verdad es que Muy contento Estoy en una nube Después de De cuatro operaciones Como has dicho De un proceso que quizás Pues nadie pensaba Que volvería a jugar Mira Estoy aquí todavía Dando un poquito de guerra Jugando Disfrutando cada momento Así que Muy contento Es que además cabrón Bueno ya te he soltado El primer cabrón de la mañana Que después La gente siempre me lo dice Es que los trato Y bueno porque Demasiado da yo Ha sido un poco de película El retorno Primer día que vuelves Palau a reventar Metes gol de la victoria Unas sensaciones Que debería ser Como si tiráramos años atrás Sergio Bueno la verdad es que Soñé mucho con ese día Ese día Lo estaba visualizando mucho Cuando tenía un mal día Un mal momento Pensaba en Cuando volvería a jugar En el Palau Como saldría por ese túnel Y de hecho Íbamos uno a uno Y no sé si me creerás Pero estaba visualizando Que iba a meter gol Que bueno Creo que faltaban Diez minutos Y decías Voy a meter gol Voy a meter gol Yo creo que era por esa gente Que había venido a animarme Darme todos los ojos Durante tantos meses Así que muy contento Por cierto Gerard Tengo aquí a alguien Que quiero que conoces ¿Cómo? Este sí que es un verdadero crack Ay Espera que le dejo que te salude ¿Vale? Vale 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 Ahora no sé por dónde Me va a salir esto Espera ¡Hostia! 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 Oye Gerard ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días tío ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien La verdad que sí Aquí con el Capi Él ya disfrutando en la pista Y yo acabo de recuperarme Pero bien Contento Y que todo vaya bien Bueno Estáis ahí Que ahora le iba a preguntar Digo Jugador con más goles De la historia del club Tenéis un pique ahí Los dos A ver qué de esto Claro Ahora a Lozano Si se nos va este tío A lo mejor ya No te supera Bueno 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 Calma 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 Aún le puedo acabar pillando Antes de ir Bueno La verdad es que Ya lo dice en el libro Que me iba a superar La verdad es que no contaba Con su lesión Y la verdad es que Le vamos a echar Mucho de menos Él ha sido Bueno Uno de los mejores jugadores Del mundo Evidentemente Uno de los mejores jugadores De la sección Nos ha dado muchísimas alegrías Hemos podido estar con él Y creo que Que a mí me hubiese gustado Que se hubiera retirado Con el Barça Acércale el micro Acércale el micro Ferrao Que si no lo escuchamos Ahí hay Digo que Que a mí me hubiese gustado Que se hubiera retirado Con el Barça Que él se lo merece Es una leyenda Es una leyenda Del fútbol Sala Mundial Y la verdad es que Le vamos a echar mucho de menos Pero él ya sabe Que aquí tiene Un amigo Y le deseo lo mejor Haga lo que haga Porque se lo merece ¿Cómo has llevado esto Ferrao Desde que anuncias Tu no continuidad Te has superado Un poquito Te esperabas El cariño que has recibido Por todos los sitios Primero gracias al Capi Por las palabras Ha sido un auténtico placer Jugar en este club Y al lado de los mejores Y Sergio Cuando llegué yo aquí Que fui mejor jugador Del mundo joven Él era el mejor de todos Entonces Es un placer Y bueno Muy contento Por los años Que estuve aquí Cuando llegué Ni me lo imaginaba Poder conquistar Todo lo que he conseguido Con esta camiseta La verdad es que Nos duele mucho Los ciclos Los finales De ciclos Pero Nos llegará a todos La verdad Es así El deporte es así Pero bueno Agradecer a todos los culés A toda la gente Que le gusta el fútbol sala Por el cariño Me he sentido muy Muy acariciado por todos La verdad es que Es un auténtico placer Yo lo dije el otro día En directo Ferrao Y también Al departamento de comunicación Del club Felicitaros Por ese vídeo Por ese sentimiento Por esa despedida Porque creo que es una De las mejores Que se ha hecho en el club Pero en todo A todos los niveles De decir Hostia Un vídeo explicativo Abriéndose Diciendo El sentimiento Las imágenes Hostia Acabamos todos tocados Viendo yo Que aparte reaccioné en directo Porque me salta Y digo Me cago la madre Que me parió ahora este tío Nos va de aquí Y quedé tocadísimo Y nos dejasteis Con un sabor De decir Oye Ojalá Que todo el mundo Pudiera marchar Que seguramente Evidentemente Habrán cosas que Con el tiempo Pues se dirán Oh es que Se nos ha dejado escapar Esta oportunidad Pero de verdad Que enhorabuena Porque ha sido Una despedida Muy bonita Tío Bueno Creo que deberíamos Hacerlo bien Y bueno Creo que lo hemos Hecho muy bien Estoy contento Por como hemos Amociado Tanto al club Como yo La verdad es que Quedó muy bien Y la gente Todo el mundo También me dice Lo mismo que Nos ha dicho tú Que quedó espectacular Y que Todos deberían Todas las leyendas Del club Deberían salir así Bueno Depende de donde te vayas Si te aburres Vamos a jugar un mundial En la Kings Que hostia Un partidito con gigantes Me pondría bastante caliente Cabrón Si te puedes escapar Yo me apunto Yo me apunto No me lo digas No me lo digas Dos veces No me lo digas Dos veces Cuídate mucho Tío Ya hablaremos Un abrazo Grande Muchas gracias Aquí os dejo Con el Capi Gracias tío Un abrazo Hasta ahora Grande Grande Ferrao Grande Grande Ferrao Capi Que a ti tampoco Hace falta que te lo diga Si algún día te pica El gusanillo De esta competición No hace falta Que vayas a buscar A ningunos grandes Siempre con la humildad De gigantes Te podemos enchufar Ahí a un partidito Para que te saques El mono Ahora mismo De momento Estoy centrado En jugar En el Barça Pero quién sabe Si en un futuro Cua algún partido Claro que sí Tengo amigos Que han podido jugar Y están contentos Y tan Ahora decíamos Y hablábamos De tu superación De las cuatro lesiones De rodilla Tienes la sensación De que Bueno la sensación No es que prácticamente Lo tuviste De que Era como un poco Plantearse el dejarlo Estuviste ahí Con unas dudas De decir Ostras Puedo tirar Puedo seguir Estuviste dudando mucho Bueno Dudó mucho la gente Tú no Bien Guay esto Al igual que En otras operaciones Sí que he dicho Que lo dejaba Me acuerdo De la tercera Después de la segunda Que yo he sufrido mucho Había estado dos años Con mucho dolor En la tercera Cuando pasó En pandemia En 2021 Cuando me dio el golpe Y dije Guay No quiero volver a pasar Por ello Lo dejo Pero sin embargo En esta Es verdad que todo el mundo Estaba muy cabizbajo Que lo dejaba Que bueno Que podría seguir Después de otra manera Y tal Y yo dije Yo sabía que por dentro Que lo iba a intentar Todo por ver Incluso cuando el doctor Me dijo Que podía tener secuelas Pensé en ningún momento Y dije Bueno Quiero recuperarme Esa es mi opción Quiero volver a hacer deporte Y bueno Si va todo bien Quiero seguir jugando Y eso hemos hecho Ir paso a paso Día a día Sin marcarnos objetivos A largo plazo Y yendo Que dándole el tiempo Necesario a la rodilla Para que nos responda Y nos diga Si estaba bien para jugar Claro Y esa sensación De aislarse De todas las cosas ¿No? Sergio De volver a jugar De no pensar En una recaída Todo esto mentalmente Imagino que también Es tu fuerza Ya personal Pero que lo has tenido Que ir trabajando ¿No? Sí Bueno Si algo te da La experiencia De las lesiones Es a intentar Tener una mentalidad positiva Yo Al principio Me intenté aislar Un poco del fútbol Y del deporte en general Intentaba no ver tanto Porque me dolía No me puedo estar en la pista No puedo estar con los compañeros Es verdad que veía los partidos Pero era un poco doloroso Porque decía Yo tendría que estar ahí O me gustaría Pero Luego en ningún momento Cuando iba quemando etapas Y haciendo cada vez más cosas Nunca he pensado Me iba a volver a lesionar Mi mujer sí Mi mujer la pobre Lo piensa todos los días Pero es lo que le digo Si tiene que pasar Va a pasar Lo piense o no lo piense Así que La rodilla está bien De momento no me está dando Ningún habicho Está perfecta Voy a disfrutar el momento Voy a disfrutar de lo que más amo Que es Hacer deporte Juegar a fútbol sala Representar a un club Como es el Barça Y mientras que lo siga Haciendo en unas condiciones buenas Quiero seguir disfrutando El día a día Claro ¿El tema del contrato ¿Cómo está? En principio ¿Te queda uno más? ¿Acabas en junio? ¿Cómo está el tema ahí? Acabo en junio Pero bueno No va a haber ningún problema Para seguir un año más Ellos ya me transmitieron Nada más lesionarme Que querían contar conmigo Ellos saben que voy a estar aquí Hasta que ellos quieran Nunca va a haber un problema de dinero Nunca va a haber un problema de años Llevo prácticamente toda mi vida deportiva Aquí en el Barça Y no quiero vestir otra camiseta Así que No va a haber problema Por lo tanto No lo damos por hecho Pero Que aquí Si todo va bien Y nos respeta todo El año que viene Te seguimos viendo en el Palau Tú lo has dicho Si todo va bien Y se respeta todo Y la rodilla aguanta Y tal El año que viene Seguiré jugando en el Palau Bueno Aquí lo que tenemos que hacer Capi Es que al final Tu camiseta tiene que estar ahí En el Palau Colgada sí o sí El día que esto se acabe Por favor Esto le pedimos a quien esté Si es la puerta que sigue Por favor No fema el Jaimito Y que esta camiseta Tiene que estar ahí arriba Colgada como mito que eres Bueno La verdad es algo que No me preocupa Entre comillas No depende de mí Con lo cual No lo pienso La gente que Si está allá Pues decidirá Si mi camiseta Debe estar colgada En base a los méritos Lo único que puedo hacer Es devolverle todo el cariño A los culés en el Palau Dejarme todo por esta camiseta Hasta el día que me retire Y a partir de ahí Cuando llegue ese momento La gente que tenga que decidir Pues Si deciden que mi camiseta Debe estar en lo alto Para mí sería un orgullo tremendo Y algo inimaginable Cuando llegue aquí Así que Evidentemente Ojalá que pueda suceder Claro que sí A nivel deportivo Se va a tener que Ganar alguna cosita ahí Para que Ferrao Lo podamos despedir bien Capi Hombre Aquí te lo puedo decir Ojalá que Ferrao Nos vayamos ganando algo Ojalá que él Levante el título Que ganemos No tengo ninguna duda Se merece despedirse Por la puerta grande Se merece despedirse Levantando un título Y yo voy a hacer Todo lo posible Tanto yo como todo el equipo Vamos a hacer todo lo posible Porque así sea Él es una leyenda Te lo he dicho Del club De fútbol sala mundial Ha tenido también Esa mala suerte Con las lesiones Lesiones graves Y bueno Ojalá que podamos despedirle Con muchísimo cariño Con un palo a reventar Y levantando Algún título Por lo tanto Eres capaz de Si se gana algo Cederle Yo soy el Gabi Pero tira Ferrao Y disfrútalo O levantarlo juntos Como en su día Se hizo también En la primera sección De fútbol No es que sea capaz Es que ya lo he hecho Y lo vuelvo a hacer Tuvo una lesión En la otra Y lo hiciste Con el cruzado En la Copa España En Málaga No sé si fue 2019 No me acuerdo bien El año Pero evidentemente Les dije que ellos dos Tenían que levantar El título de Copa Se lo merecían Y lo volveré a hacer Pero ya no solo con Ferrao Porque se lo merezca Después de todos estos años Sino porque Yo he aprendido O me gusta aprender De los mejores Carlas Puyol Tuvo un detalle Fantástico con Abidal Que ya no es que lo pienses Es que seas capaz De levantar de una Champions Cederle ese honor Porque es un privilegio Llevar el brazalete del Barça Y poder levantar la Copa Europa Y en ese momento Tener la clarividencia De decir No, toma Abidal Leite Levanta el título Eso para mí Es lo que significa Un equipo Saber qué momentos Destaca cada jugador Hay momentos Que hay para todo el mundo Y seguro que después De una larga duración Ese gesto Esa persona Se va a hacer sentir Muy partícipe del título Entonces No tengas O sea Tenlo por seguro Que si ganamos Ferrao va a levantar la Copa Ojalá Ojalá sea así Ahora hablabas del libro Sale el día de abril ¿No? Este goles y cicatrices Sí Ya está escrito Sale el día de abril Ya está la preventa La verdad es que muy contento Claro Es que ahora miraba ¿No? Porque el libro Es terapéutico Hablas un poco De la pérdida de tu padre De las lesiones Del apoyo de tu mujer De tu hija ¿No? A que le dedicas los goles Y claro Y un poco de cómo Te ha ayudado el hecho De poder plasmar Todos tus males En esas páginas del libro ¿No? Sí En la tercera operación Ya lo pensé Empecé a escribir Por la noche Yo solo Pero vino el mundial Estábamos ahí cerca Que había ido todo bien Y como que no tuve la ayuda Para poder hacerlo O la gente que me podía ayudar Y en la cuarta operación Parece que me tuve que Borrumpir otra vez Para retomar ese proyecto Y la verdad es que Para mí ha servido Como terapia Poder plasmar Todos mis sentimientos A lo largo de todo este proceso Ha habido días muy buenos Ha habido días muy malos Días de llorar Días de frustración Días de alegría Y eso creo que se plasma Todo en el libro No es una biografía deportiva Ponemos un poco en contexto Cuando llega el Barça O donde jugué antes Pero muy poco A nivel deportivo Es un poco más De superación O de cómo yo he intentado Afrontar Los baches Que te pone la vida Porque a todos Nos pone baches Unos a nivel de trabajo Deportivo Salud Y mi manera de afrontarlos Es siempre la misma He intentado Pues prepárate Capi Porque creo que El San Jordi El club La editorial Quien sea Que te prepare un buen sitio Porque creo que te vas a pegar Un hartón De firmar libros Que ojalá te conviertas En de los más vendidos Porque seguro que hay ahí Un ejemplo De toda tu lucha De ir Superando retos De ir levantando Títulos En el Barça Porque Este hombre Aquí donde lo veis Cuatro Champions Seis Ligas Y pues ahí Siendo máximo goleador De la historia Y ese pique que llevan ahí Con Ferrao El sábado El Pozo Partido importante Y partido que la gente Tiene que ir al Palau Sergio Sí La verdad es que Seguramente Liga regular Sea el partido más importante Que nos queda Porque es el segundo clasificado Ganar sería Alejarnos a nueve puntos Más gola verás Además es un partido Muy bonito Y ojalá que veamos Un ambiente Muy parecido O mejor Que el que vimos En el otro día Contra Noia Sabemos de las dificultades Que ahora hay Para poder venir al Palau Tema de Tema de sitios Eso nos ha Perjudicado un poco A todas las secciones Pero Pero la gente Está ilusionada Con el fútbol sala El equipo está Con muchas ganas De dar espectáculo De hacerles disfrutar Y de Evidentemente Que se sientan orgullosos De su equipo Así que Va a ser un bonito partido Y ojalá que Que venga mucha gente A vernos Muy bien Pues Sergio Ha sido un placer Esta charleta Animando a todo el mundo Que vaya al Palau El sábado Los que no puedan O que por tema económico No sean socios Lo que sea Nosotros vamos a dar la oportunidad Ahora cuando acabemos De hablar con los compañeros De la media inglesa Que ya nos están esperando Haremos el sorteo De dos entradas dobles Para que dos Personas acompañadas Cuatro gigantes Puedan estar el sábado En el Palau Ahí apoyándose Y animando Para que se pueda Ganar este partido Y ojalá Podamos ver esa imagen A final de temporada De Ferrao Levantando algún título Y disfrutando De esta sección De futbol sala Que tanto nos dais Y que tanto Nos tenéis que dar Durante los próximos Meses y años Cuídate mucho Un abrazo muy fuerte Y gracias a toda la gente De comunicación del club Muchísimas gracias A vosotros Un abrazo fuerte Y esperemos dar Muchas alegrías Grande también Ahí a Luis Bou Que estaba por ahí Ahora conectaré con él Un abrazo Finsara Un abrazo Chao, chao Grande El capitán Sergio Lozano En directo En Gijantes Desde la ciudad deportiva Con Luis Bou Haciendo esa gestión Es la 1 y 36 De la tarde Seguimos en Gijantes El ritmo no para El ritmo no para Que pare No Porque es semana de copa Es semana de copa En En la En Inglaterra Pero también Venimos de una jornada De premier Una jornada de premier Donde ha dejado las cosas Más o menos Más o menos Ahora nos lo van a contar El hombre de las nieves Y Pablo Espinosa Hola Ilie ¿Qué tal? Buen día Buenos días Buen día ¿Qué tal? Charar Hola a todo el mundo ¿Cómo estamos? Bien Bien Un Madrid Ventoso Estos días Eso han dicho Y frío Pero Pero por lo demás Bien Aquí lo llevamos Ya encarando la recta final de temporada Tres mesecitos La semana pasada Estuvimos en Londres Y no era viento Sino que era lluvia Y incluso granizo Vimos una cosa Que era increíble Un fenómeno Que en España no se da Que es sol y granizo A la vez Espectacular Bien Londres siempre Acogiéndonos con una sonrisa Y siempre Siempre sorprendiendo Siempre sorprendiendo Londres para bien y para mal Pero a nivel meteorológico Yo soy una de las ciudades Que me pondría bastante caliente Como enfermo que soy de la meteo Si me pasaba Cuando iba a ver a Mooney Allí a Stoke Que esto pasaba mucho Que de golpe Estaba mitad del pueblo Cayendo una tormenta Que te cae La otra mitad con un sol Entonces unos arcos Unos arcos de San Martín Unos arcoiris Allí espectaculares Era un show Era un show Pero bueno ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis a nivel A nivel Premier? ¿Estamos contentos O contentos Como lleváis La resaca Del fin de semana? No, no Este está destrozado Joan Este está destrozado Ya A este paso Porque la palmada del Chelsea Me ha ramiado Y encima llegando a la próloga A la próloga Quiero Quiero recordar Quiero recordar Que este caballero Aquí donde le veis Cuando le tocó al Chelsea El emparejamiento De semifinales Contra el Middlesbrough De segunda división Poco más o menos Que dio por ya No, no, no No interrumpa No interrumpa No interrumpa No interrumpa Caballero Prácticamente ya Bueno Se veía Alzando el trofeo Al cielo De Londres Me veía en Wembley Me veía en Wembley Y estuvimos en Wembley Estuvimos en Wembley Las cosas No interrumpa caballero Por favor Las cosas Pintaban Pintaban bien Para el Chelsea Que no jugó Contra el Liverpool Jugó contra el filial Del Liverpool En Wembley Pero a pesar De esta ventaja Porque el Liverpool Se presentó Con diez lesionados A los que sumó Uno un décimo Después de la Después de la gravísima Entrada de Moses Caicedo Que se fue sin falta Ni tarjeta Ni nada Se fue de rositas El Liverpool Tuvo que navegar Esas agitadas aguas De la mejor forma posible Con los niños De la cantera Pero ni así El Chelsea Fue capaz De llevarse El título De la Copa De la Liga Así que Si tú me preguntas ¿Cómo está el Rasecal El fin de semana? Pues aquí estamos todos Con una sonrisa Menos este caballero Que está roto Nosotros estamos con la sonrisa Porque nos hace gracia Qué cabrón eso Pero a ver Dejémoslo claro Yo estoy roto Pero no por la rota del Chelsea Yo estoy roto Por lo que se está haciendo En este directo Contra la verdad Y contra el periodismo Por parte de Leo Lear Es a mí lo que realmente Me duele Lo primero que tengo que decir Es que Enhorabuena a Liverpool Que son un club serio Cosa que el Chelsea No lo es Eso de que declaro Que tiene un meritazo Que ganaran En la prórroga Con todos los niños Luego Claro está bien Leer un comentario En Twitter Y dejarse llevar Por las dinámicas Y por los storytellings Y tal Pero vamos un poquito A los datos Los niños de Liverpool El Liverpool sacó En el once A dos canteranos El Chelsea también sacó A dos canteranos En el once Por lo tanto Ahí hay un empate técnico La gente dice No Es que el Liverpool Usó un montón de jóvenes Bueno el Liverpool Usó a siete jugadores Sub-23 ¿Sabes a cuántos usó El Chelsea Gerard? A cuántos Ocho jugadores Y tú dirás Bueno Es que la edad media Del Chelsea Sería muy superior A la del Liverpool Pues no La edad media Inicio del partido Del Liverpool Era superior A la del Chelsea Y al final del partido Con todos los jóvenes También lo era El único detalle Claro Que es un pequeño Pablo Estos datos Súper interesantes Ahora yo te pregunto Un último dato ¿Vale? Sí, te lo digo ¿Cuál fue el precio De los ocho sub-23 Que utilizó el Chelsea Y cuál fue el precio De los siete sub-23 Que utilizó el Liverpool El Liverpool Por los siete sub-23 Pago un total De treinta y ocho Millones de libras Considerando que Más o menos Treinta y cinco Es Ryan Gravenberg Los otros seis Son gratis casi Sí, sí, sí Caballeros Treinta y ocho Millones de libras Que es un precio Correcto Un precio Considerable ¿Y los ocho sub-23 Del Chelsea? Trescientos noventa ¿Cómo? Perdón Trescientos noventa Ah, fíjate Trescientos noventa Bueno, trescientos noventa Así como un flash-flash Trescientos noventa Trescientos noventa Te digo una cosa Trescientos noventa De los cuales Ciento veinte O sea, doscientos veinte Son dos jugadores Enzo y Moisés El resto al final No suman tanto Eh, lección matutina De periodismo Por mucho que digáis Algo muy rápido No se borra Eso mismo Trescientos noventa Trescientos noventa millones Lo digas lento Trescientos noventa O lo digas rápido Trescientos noventa Son trescientos noventa Igual Que es, insisto El coste De siete sub-veintitrés Del Chelsea El domingo En Wembley La Copa de la Liga Nada, que yo honestamente Ya lo hemos comentado Yo me río Y aquí vengo a defenderlo Pero Entiendo que ciertos fans Del Chelsea Quieren sacar los datos Que yo he sacado Untate un poquito Untate un poquito De moal Untate un poquito De moal Porque estás Un poquito Escocido No pasa nada No es un tema De cuántos jóvenes juegas Sino cuánto has pagado Sino cuánto has pagado por ellos Que no son canteranos Y los otros no Y nada Y ya está Y me caigo ya para el resto En directo Pásame el moal Mándamelo por correo Certificado Madre mía Qué perdedor Te lo mandaré Porque yo tengo Cajas y cajas Aquí en Barcelona Desde este año Que no me ha dado Bueno, es que tengan Satat al cul Ya de tan emoal Por tenerlo claro Es por delante y por detrás Sí, total Total, total Sí, sí Adelante y por detrás Muy bien Que es como le dieron al Chelsea También el domingo Bueno, respecto al partido Ya lo hemos dicho El Liverpool se presentó Con diez bajas Y no diez bajas Que muchas veces En los equipos dicen No, se ha presentado con diez bajas No, no Pero diez bajas se incluía Al portero Alisson Becker A Trent Alexander-Arnold A Dominic Sovoslaic A Mohamed Salah A Darwin Núñez Claro, digamos que eran A Diego Jota A Curtis Jones Digamos que eran diez bajas Bastante importantes A la que insisto Se sumó la de Ryan Graver Que es la acción más polémica Del partido En la primera parte Cuando se hace una muy dura entrada Que mucha gente consideró Que habría sido merecedora De una tarjeta roja directa Que no se pita ni falta No se pita ni falta Muy decepcionante lo del Chelsea Bueno, muy bien el Liverpool Esto es como Las cosas como son Hay una cosa a mí me impresiona De Klopp Y esto hay que reconocer el mérito Muchos entrenadores En esta tesitura dirían Bueno, pues que jueguen los senior Aunque jueguen 120 minutos Me da igual O fuerzo para que algunos Se recupere Porque yo estoy seguro De Darwin Núñez Salah Varios de estos Estoy seguro de estos Podían haber Pero Klopp dijo Mira, es la final De la Copa de la Liga Lo que aquí realmente Estamos gustando Es la Premier League Así que me lo reservo Y se la jugó Con los jóvenes O sea, confió en ellos Confió de verdad Les dio los minutos Y les salió bien Y el Chelsea Muy decepcionante Sobre todo en la prórroga Cuando el Liverpool Iba dando entrada A futbolistas De la cantera Sub-23 El Chelsea Va metiendo a Mudrik 70 más 30 millones Anónima Dueke En Cuncu Claro Con estos futbolistas Tú en la prórroga Tienes que dar un paso adelante A mí me parece muy decepcionante Pochettino Y el Chelsea en la prórroga Tú tienes que dar un paso adelante Y decir Con estos dos onces Nosotros tenemos que ganar Este partido como sea Que hay que decir Que estuvieron cerca El Chelsea tuvo muchas más ocasiones En la recta final del partido Pero aún así Es un partido Que tú tienes que ganar 3-0 Las casas como son El problema es que Los últimos 10 minutos De los 90 reglamentarios Son un asedio del Chelsea El Chelsea puede marcar Con puntería Un equipo normal Y se marca al menos Un gol o incluso dos El problema es que llega la prórroga Y el Chelsea pecó mucho de novato Y a mí me faltaba Como plan de partido Para esos 30 minutos De la prórroga En vez de Ey Mirad quiénes son Son con todo respeto Son Bobby Klaas Son Yarrell Kwanza Son James McConner Es un equipo Que tienen Que están Con un montón de jugadores Que están casi debutando Vamos a bajar las pulsaciones Al partido Vamos a tocar Vamos a generar Espacios Vamos a intentar Dominar el partido En vez de eso En la prórroga Fue mejor el Liverpool Que el Chelsea Ya no solo es que se adelantase Y metiese el gol Es que fue mejor El equipo de Klopp Que el Chelsea Para mí aquí Se juntan dos cosas Que es un halago A Klopp Y una crítica Al Chelsea El Liverpool para mí Es el equipo más competitivo De Inglaterra No digo que sea el más ganador Porque el más ganador En los últimos años Es el City Pero es increíble Como compite El Liverpool de Klopp Para mí la temporada perfecta Es la 21-22 En la que llegaron A todas las finales posibles Incluyendo Llegar vivo Para ganar la Liga En los últimos minutos De la última jornada Eso lo mantiene Este quien esté Y con los cambios que haya Porque este año No nos olvidemos Que es el año En que se ha ido Fabinho Que se ha ido Henderson Que se ha ido Firmino Un montón de jugadores Y ellos siguen ahí Y se enfrentaban Al equipo menos competitivo De Inglaterra El Chelsea es anticompetitivo Por básicamente Una cosa Dos cosas La inexperiencia De la plantilla Y la falta de un goleador No hay nadie Que meta un gol No hay nadie Los expected goals Que generó el Chelsea Fueron 2-28 Si fallas dos goles Casi medio En una final Es imposible que ganes Es imposible Y luego otra de las lecturas Ya sabéis que Jordan Klopp Anunció ya que Se iría a final de temporada De Liverpool Este triunfo en la Copa de la Liga Pues lógicamente Le va a permitir Seguro ya A estas alturas de febrero Le va a permitir Que se va a despedir De Liverpool Con al menos un título Lógicamente Ellos buscan La Premier League Están líderes Lo que pasa es que Tienen a un punto al City Y a dos al Arsenal Las próximas cinco jornadas Van a ser clave Porque hay enfrentamientos directos El Liverpool se enfrenta al Arsenal Y Manchester City y Arsenal Se enfrentan entre ellos Así que en las próximas cinco jornadas Veremos con un poco más de claridad Pero están muy igualados Pero lógicamente Es el título que Klopp ansía Porque en todos estos años El Liverpool se va ganando Una Premier League Que bueno Es la única Premier League Que tiene el Liverpool En toda su historia Como Premier League Formato Premier League Desde el año 92 Pero al menos Pase lo que pase ahí Y en la Europa League Y en la FA Cup El Klopp ya sabe Que al menos En su última temporada Se va a despedir Dejando un título más En las vitrinas Del Liverpool Y por terminar En clave Chelsea Doloroso por cómo se perdió Y doloroso por lo que significa Porque tal y como Están jugando los Blues Que consideran un título En esta Copa de la Liga Aunque sea el título Más menor De los importantes En Inglaterra Era un espaldarazo En un espaldarazo al proyecto Y un espaldarazo Para Pochettino Por uno Ganar el título Y dos Porque te aseguraba La clasificación Europa La Conference League Sí Pero la clasificación Europa Es importante A nivel de volver a meter Al equipo en dinámica europea Y sobre todo A nivel de Félix financiero Eso te lo asegurabas Ahora Has perdido la oportunidad De espaldarazo De tener un subidón de moral Y decir Hay que seguir confiando En Pochettino Porque nos ha dado Un título ya En sus primeros meses Y además Ahora dependes De poder clasificarte A Europa Están 12 puntos Nada Champions es impensable Gerard Aquí la única forma Que tiene el Chelsea Es luchar por la Conference Y porque el quinto lugar De Inglaterra Por tema de coeficiente UEFA Vaya a Champions Luchar por ese séptimo puesto Y irte a la Europa League Ese sería El mejor de los escenarios Para el Chelsea Por puntos es posible Tú ves al Jugar al equipo Y dices Ojo No les va a llegar Porque no son mejores Que el Brighton No son mejores Que el Newcastle No son mejores Que el West Ham No son mejores Que el Manchester United Y te quito Tottenham, Villa Liverpool, Arsenal Y City Lógicamente Bueno pues Vamos a ver ahí Que acaba haciendo El Chelsea Pero tiene temporada jodida Los que sí Se llevaron victoria Por la mínima Fue el City Ganando 0-1 El Arsenal Más cómodo 4-1 al Newcastle Y como decíamos Siguen ellos Tres arriba Y ya todo el mundo Situado con los 26 Partidos Tanto Liverpool 60 City 59 Arsenal 58 Stone Vila Intenta y no descolgarse Con esos 52 puntos De la jornada de Liga Que destacamos Bueno Para tratar Esas dos victorias De Manchester City Y Arsenal Lo cual confirma Que va a ser una lucha Por la Liga A tres Cosa que hace muchos años Que no veíamos Porque nos hemos acostumbrado A que cuando hay Pelea por el título En el último lustro Es Liverpool Manchester City Pero pocas veces Ha habido Un tercer invitado En esta ocasión El año pasado Fue por ejemplo Arsenal Manchester City Pero se cayó El Arsenal Relativamente pronto Y parece que este año Si tenemos Una lucha A tres Y además Es una lucha En la cual Yo sigo considerando Que el Manchester City Favorito Creo que todo el mundo Considera que el Manchester Es el favorito Básicamente Porque atendiendo Al pasado Así lo han demostrado Han ganado cuatro De las últimas cinco Premier Leagues Así que para mí Sigue siendo el favorito Lo sería Aunque estuviera A cuatro puntos Te diría de la cabeza Pero es verdad Que yo le veo Un poco menos infalible Que otros años Al Manchester City Me parece un equipo Un poquito más vulnerable Y además Me da la impresión De que Van a volcar Más sus esfuerzos En la Champions League Habiendo ganado El año pasado Van a querer Repetir ese título Y me da la impresión De que Arsenal y Liverpool Tienen una oportunidad real De llevarse el título Esta temporada En todo caso En lo que a nosotros Concierne Me parece que va a ser Muy interesante La lucha por el título Y yo creo Yo creo Que al menos Dos de esos tres equipos Van a llegar Hasta la última Penúltima jornada Jugándose el título De Liga Con lo cual Estamos ante una temporada Muy emocionante Por arriba No tanto por abajo Donde da la impresión De que Los mismos Tres que ascendieron El verano pasado Van a volver a descender Luton Sheffield United Y Barney Sobre todo ahora Y esta fue la noticia Ha sido la noticia De la semana Hasta ahora Le han devuelto puntos A Leverton Recordaréis que Le sancionaron a Leverton Con diez puntos Y entonces Se metió en problemas De descenso Apeló Esa decisión Y le han devuelto Cuatro puntos Es decir Que la sanción Se ha quedado en seis Este fin de semana Leverton ha sumado Cinco puntos Porque ha sumado Cuatro que le han devuelto Más un empate Que cosechó el fin de semana Ante el Brighton Ha sido el fin de semana Redondo para Leverton Con cinco puntos Eso sí Eso sí Esta es una sanción De hace dos temporadas Ahora Leverton Y no tengan Fuerza Están pendientes De la sanción De la temporada pasada Es decir Que ahora le han devuelto Cuatro Pero es posible Que se van a quitar En próximas semanas Pero da la impresión De que los descendidos Está bastante más claro Que quién va a ganar el título Sí Además Si no es Luton Porque parece Van Lee y Sef Hay que darles ya por descendidos Por lo que han demostrado Y por las sensaciones Que ha el equipo Y parece que si no es el Luton El que caería No sería Leverton Sino quizás el Forrest Es el otro equipo Que está pendiente De las deducciones de puntos El Leverton Ahora ya tiene Estos más cuatro Que no se esperaban Y el equipo de Leverton Parece más equipo Que lo que es el Forrest Y están dando mejores sensaciones Que lo están dando Los Tricky Trees Por completar A lo que decías del título El City no solo Es que se tenga que jugar Quizás poner más huevos En la cesta de la Champions Es que tiene un calendario En las siguientes cinco jornadas De Premier De locos O sea va a depender un poco El tema En general Toda lucha por el título Porque yo creo que Arsenal y Liverpool No solo necesitan hacerlo muy bien Sino que el City No lo haga a la perfección Como nos está acostumbrando a hacerlo Y va a depender De estas últimas De estas siguientes cinco jornadas Y la Champions Con el City también Al final el cruce que le venga al City En la Champions También te va a marcar un poquito ¿No? Es que independiente Y también si al Arsenal El eliminan Que es otro tema interesante Es decir El Arsenal Perdió 1-0 Ante el Oporto En la ida Si quedara eliminado En octavos Eso ya te lo quitas Mientras que el Manchester City Le ganó ya Ganó ya en Copenhague Tiene pinta Que va a pasar a cuartos Con lo cual Al City como mínimo Le faltan tres partidos Igual el Arsenal En el próximo está fuera Y eso que te ahorras Y los partidos para el fin de semana Claro Tiene un impacto Positivo Que ha eliminado la Champions Y lo que tiene el City Es el United este fin de semana Luego tiene que ir a Anfield Para jugar contra el Liverpool Luego juega contra el Brighton En casa del Brighton Luego recibe al Arsenal Y luego recibe Al Aston Villa O sea Se enfrenta a Villa Arsenal United Y Liverpool Y Brighton En las próximas cinco jornadas de Liga Ahí va a estar para mí La Liga Porque creo Que si el City Lo hace a la perfección Hace el 15 de 15 Y contando que además Hay dos enfrentamientos directos Va a ser difícil Que se le escape la Liga De los de Guardiola El tema va a estar Si tanto Arsenal Como Liverpool Le pueden ganar Y irse aprovechando Cada uno De los tropiezos De City El tema rum rum del City Yo os lo iré preguntando así Sigue todo calmado De la posible sanción Y estas cosas Que la gente anda de allá Que va a ser muy largo Pero yo por si acaso Voy apretando el F5 Esto tiene pinta De que Va a necesitar varios años Hace poco Hubo una audiencia Y Richard Masters Que es el CEO De la Premier League Dijo que había fecha fijada Para la audiencia Pero claro No dijo la fecha Con lo cual fecha fijada Puede ser enero de 2025 ¿Sabes? O sea que Yo creo Yo creo Yo creo que Bueno desde luego Esta temporada No se va a saber nada Y yo tengo dudas Que se sepa la siguiente Con lo cual Es que claro Gerard Tú piensa que es Vale Fecha fijada Para la audiencia Que creo que además El Telegraph Dijo que podía ser En septiembre O octubre Luego La resolución Puede ser unos meses Más tarde Entonces ya nos vamos A enero del 25 La comisión independiente A Premier League Y dice El City a segunda El City apela Con Macho Leverton Y luego A los 4 o 5 meses Sale la resolución De la apelación Y dice el City Pues no Al final nos quedamos En Premier O sea Me sorprendería Mucho Que sea En los primeros 6 meses De 2025 Ni hablar ya de 2024 Hay una cosa importante aquí Que ya lo dijimos En su día Que es que Seguro hay mucha gente Que dice Bueno pero al final Acabarán apelando Al CAS Y les dará razón No se puede Por estatutos Premier League Lo que decida la Premier League Si la Premier League dice Te vas a segunda Ahí ya no hay Puedes apelar Ante la Premier League Una vez Tienes una apelación Por supuesto Si te mantienen La sanción No hay CAS Ni hay historia Que valga Te vas a segunda La gente también Nos están poniendo Cada vez Estaban más convencidos De que es O segunda O no tendría Ningún tipo de sentido Hace Bueno veremos Pero insistimos Que calma Calma acunde con el tema Muchos preguntando Por De Bruyne Que está sonando Como que parece Que puede marchar Me sorprende este tema Mucho ruido Este tipo de rumores Tan fuertes Cuando llegan de Inglaterra Yo a la gente Le diría Que se fíase De los periódicos Que se tiene que fiar Más bien En Inglaterra Un rumor De Bruyne O te lo dice El Telegraph El Times O el Guardian Y ya te tiene que sorprender Te tiene que sorprender Mucho Yo creo que este año El año pasado Este es un triplazo mío El año pasado Fue el año Que se fue Gundo Creo que este año Es el año que se va Bernardo Silva Pero no Que viene Porque renovó Hay que decir Que renovó Ya veremos Si es un triplazo mío Ya veremos Ya veremos Que sucede Yo creo que también Va a tener Va a tener mucho Ahí en cuenta El movimiento Que haga Kimmich Pues seguramente Seguro O sea Yo lo que creo Es que Idealmente Idealmente Luego ya sabéis Lo que pasa Que llega Arabia Saudí Y te ofrece un dineral Por Laporte O por Marés Y pues adelante Yo creo Creo Que la intención De Guardiola Es que se queden Bernardo Silva Y De Bruyne Otra cosa Otra cosa Es que ellos Se quieran ir Una cosa Que a mí Creo que Guardiola Ha cambiado con los años Y el Manchester Esto lo tiene claro Cuando un jugador Se quiere ir En general En general Le dicen Tú trae la pasta Y te vas Hay muchos clubes Que se resisten Bueno Te renovamos Que ofrecemos tal No sé cuántos No se va a ir El Manchester City Y Guardiola en concreto En los últimos años Ha demostrado Que cuando un futbolista Se quiere ir Se va Siempre pagando el dinero Por ejemplo En el caso de Bernardo Silva Yo sé Que a Bernardo Silva Estaban dispuestos A abrir la puerta al Barça Se quería ir al Barça Le dijeron Sí, sí Tú vete al Barça Ahora son 80 millones Y ha pasado con otros futbolistas Aquí el tema es Si hay alguien que viene Ofrece el chamele Y Bernardo Silva Se quiere ir Porque Bernardo Silva Se quería ir al Barça Porque Bernardo Silva Le gusta mucho Barcelona Y de vez en cuando Cuando tiene un par de días Ives a Barcelona A tomarse unas copicholas No entraremos ahí Oye En todo su derecho En todo su derecho Tiene familia Tiene familia Bernat La mujer La mujer de Bernat Tiene la familia por aquí Claro Entonces El caso es que Otra cosa es que Aparece Arabia Saudí Le ofrezca dinero A Bernardo Silva A Bernardo Silva Ya no me interesa Irme a Arabia Saudí A Barcelona Sí, a Arabia Saudí No Entonces vamos a ver Yo creo que la intención Es que se queden Porque Ha habido un impacto Muy negativo De la marcha De Gundogan Que a mí me impresiona A veces Cuando leo a veces La prensa En España Que algunas veces Se le critica a Gundogan O se duda de Gundogan Gundogan es un jugador De locos Absolutamente de locos Y el Manchester City Le está echando de menos El Manchester City Le sigue echando de menos Estamos casi en marzo Y le siguen echando de menos Porque han tenido muchas bajas Pero son futbolistas Absolutamente de locos Entonces teniendo en cuenta Esa experiencia Me da la impresión De que Guardiola va a intentar Que no salga nadie importante Y desde luego Bernardo Silva Y Kevin De Bruyne Entran en la categoría importante Otra cosa es por ejemplo Un Jack Grealish de la vida Que no está jugando mucho este año Por ejemplo Si aparece Que se yo Un club de No sé Es que claro El Jack Grealish me cuesta imaginarme De Athletic Un artículo sobre el tema Claro todo esto surge Porque el verano pasado Ya le ofreció a Arabia Saudí 70 millones de euros al año A Kevin De Bruyne Aquí lo que dice Sam Lee Básicamente es Kevin De Bruyne Termina contrato hasta 2025 Así que entra un poco En esa ventana tan peligrosa Que se tiene ahora De no querer Que el jugador Entre en su último año De contrato Parece Que el City Va a querer ofrecerle Una renovación Y que Kevin De Bruyne La va a aceptar Entonces Literalmente el artículo dice Si el City le ofrece La renovación Parece muy difícil Que se vaya Kevin De Bruyne A Arabia Saudí Porque además Su familia no quiere irse Y ya sabéis que además De Bruyne no tiene gente Así que le comen menos La cabeza sobre Posibles cifras Así que aquí Se tienen que juntar Muchas cosas Que la oferta de Arabia Saudí Siga en pie Que podría seguir Y por otro lado Que sea el propio City El que no le ofrezca Una renovación A Kevin De Bruyne O que no lleguen A un tipo de acuerdo Para renovar ese contrato Que termina en 2025 Ahora mismo Kevin De Bruyne Quizás desde que ha vuelto Su jugador más en forma La premia Dudo mucho Que el City No le ofrezca una renovación Otra cosa es Que ha dicho Ile Casos como Gundogan Y tal Que si te quieres ir Guardiola ahí Siempre es muy claro Dos minutos para las dos Nos espera Anil Sula Para hacer un F5 También del Girona Del partido de ayer Hoy tenemos Quinta ronda De la FA Cup Con este partido Del City A las nueve En el campo de Luton Mañana el Chelsea De Pablito Recibe al Leeds ¿No? Me parece A las ocho y media Es la única esperanza Para llegar a Europa Bueno, bueno, bueno Estamos de cuidado El United Mañana juega En el campo del Norringham Forest Nueve menos cuarto El Brighton De De Zerbi Muy atentos Mañana a las nueve menos cuarto En el campo del Wolves Y el Liverpool Southampton Así un poco lo más destacado Bueno, también un Blackboard Rodgers Newcastle Y Bournemouth Leicester Hoy también, ¿eh? Pero ese sería un poco El calendario que tenemos Ojito mañana El Norringham Forest Manchester United No porque sea un partido Increíble De hecho no recomiendo No recomiendo verlo Ni por el Forest Ni por el United Pero el United tiene palmar Así que ojo Que es más importante A un partido Es como que siempre es lo mismo De cuidado porque Cuidado porque Pero va salvando Ahora ya no vendo la moto No le van a echar No le van a echar Te digo que ojo Es dramático Porque es un partido importante Es dramático Yo de esta ronda de FA Cup Destacaría eso La visita del Manchester United Al Nottingham Forest Porque pueden perfectamente palmar Y quedar eliminados De FA Cup Y ya volveríamos a abrir Esa crisis circular En la que está el Manchester United Permanentemente Después de caer por 1-2 Ante el Fulham El fin de semana Y a dilapidar Yo creo definitivamente Cualquier posibilidad De estar en la Champions League La próxima temporada Esa es una El tema Manchester United Y la otra Es el partido Que ya se disputó ayer En realidad La ronda de FA Cup Arrancó ayer Con un partido Entre Coventry Y Maidstone Un Maidstone Que ha hecho historia Es un equipo de sexta división Eliminó a Leibsuit De segunda En la ronda previa Y si hubiera ganado Ayer al Coventry Se habría convertido En el primer equipo De sexta En acceder A la siguiente ronda Cuartos de final Para que ubiquéis Cuartos de final Es el primero De fuera de las cinco Primeras divisiones En llegar a octavos Desde 1970 y algo No me sé el año exacto Si hubiese ganado Hubiese sido el primero De sexta En meterse en cuartos Palmado 5-0 Muchachos Casi nada No hubo historia De David contra Goliat No hubo cuento de hadas Palmaron 5-0 Además ya palmaron 2-0 Como a los 15 minutos O sea que No hubo ni margen Pero al menos Se ha sacado una buena pasta Porque en Inglaterra En FA Cup Te divides la taquilla Si te toca jugar En Old Trafford Y van 80.000 personas El visitante Aunque sea de sexta Se lleva la mitad De la taquilla Y además Lo televisaron en Inglaterra Coventry y Maidstone United Así que bueno Pues al menos El Maidstone de sexta Se ha llevado una buena Una buena cajada Por esta excelente participación En esta edición de la FA Cup Muy bien Pues unos pempings Para ellos Que buenos serán Pues quien quiera fútbol Esta noche tiene ahí Tiene también El Real Sociedad de Mallorca Y un poquito De copa inglesa Ilie Pablo Si no te pilla A ti en directo Pues los gigantes Pues ya pueden ver Toda la FA Cup Con nosotros A partir de las 8 y media Mañana a partir de las 8 y media Bien Pues venga Mañana a partir de las 8 y media Jornada La media inglesa Yo mañana No sé yo Si no estaré en directo Porque mañana por la No sé igual Ya emparraremos Joan Es que Es una semana un poco rara Aquí en Barcelona ¿Sabes? Porque no hay fútbol Pero hay mucha cumbre Entre el mobile Se esconde En restaurantes a reventar Mucho Hay unos focos Hay muchas Porque aparte Hay mucha furgoneta negra Entonces Monfort va de culo Joan Porque todos son furgones Por la diagonal Se ponía a perseguir a la puerta Y acaba pues Persiguiendo al tema de Huawei Correcto Correcto Esta semana Va que no sale Furgón 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 Cuidado Cuidado En Cupra Hostia no Y lo llevo Que está en la diagonal De guardia Y va que no para Un abrazo fuerte Una abraçada Cuideu-vos Adéu 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 Grans 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 La mitja anglesa Com siempre Grande Encega la cámara Joan Que si no no te veig Al baixar te la perdes Claro De autentic putrador Están guapo Se está manteniendo Este verano Se lo va a putrar todo A ver Este verano Este verano No se resiste nada Buenos días Y aparte Metido en Champions Esto será increíble El año que viene Paseándose por la Champions Sula Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estáis? Esto de la Champions La verdad que Uf Tiene calentito Ayer Ayer el pasito Hacia adelante Es importante Yo creo Importante Ayer Ayer la victoria En el Girona Es muy importante Muy importante Pues Tenía que reaccionar El equipo Era uno de nueve Calendario complicado Pero se tenía que estar ahí ¿No? Sí Pero yo Insisto En que quizá La sensación esta De que El Girona se podía caer O que el equipo Se podía caer Era algo más Del entorno Más de la afición Más de Que hay gente Que quiere que se caiga El equipo Porque Bueno Al final Tú has jugado Contra Real Sociedad En casa Y fuera En San Mames Y el Bernabéu Dos de los tres mejores Locales De la liga Un tramo de calendario En el cual En la primera vuelta Habías sumado Solo dos puntos Los dos que habías jugado En casa Y has sumado Un punto De estos nueve Jugándolos fuera Por lo tanto Entra dentro De la normalidad Ayer era importante Reaccionar Más que nada Por la sensación Y porque evidentemente El Atlético No lo va a ganar todo Tampoco lo va a ganar todo El Atlético Y ayer Ganando Vuelves a estar otra vez A los diez puntos De diferencia Una distancia Que ya son Dieciséis jornadas Prácticamente Manteniendo Esta distancia Por lo tanto Bueno Yo creo que es un paso De gigantes Nunca mejor dicho Hacia la Clasificación Por la Champions Una sensación Sula Ahora mismo De empezar a sacar Calculadora En Girona De decir Sabemos que De los que nos queda Si sumamos Lo de casa Y cinco o seis Victorias La Champions La tenemos asegurada Yo ayer calculaba Que ganando seis partidos Contando el de ayer Es decir Ahora cinco El Girona lo tendría La media es verdad Que es algo más baja En otras temporadas Pero bueno Te miras al Atleti Club Tal como está La primera vuelta Que ha hecho El promedio Que te darían ellos Es de hacer setenta y cuatro Que van a hacer menos Seguramente Porque Tiene la copa por el medio Porque Esta semana Les va al Barça Tienen que ir al Bernabéu Pero bueno Yo creía que Con dieciocho puntos Quince ahora El Girona lo tendría Tiene cincuenta y nueve Con setenta y cuatro Yo creo que estás metido seguro Y de hecho sería De las temporadas Que más Caro está Poder estar en Poder estar cuarto Porque ha habido veces Que con sesenta y tres Has estado Pero Yo creo que con estas Cuatro o cinco victorias Cinco seguramente El Girona se aseguraría Esta Esta plaza en Champions Un sueño Una absoluta barbaridad Que dan ahora Treinta y seis puntos ¿No? Doce por tres Treinta y seis Yo creo que el Girona Haciendo a quince Se aseguraría bastante Poder entrar en Champions Y lo puede dejar liquidado Este próximo mes Porque Tiene a Mallorca fuera Osofre una en casa Getafe fuera Que si sacas una buena renta Ya te podrías escapar Incluso más Todo el ruido este De que el Girona No podría jugar Champions Es choque Sula ¿Qué es este ruido? Nada Humo 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 Nada Va a jugar Champions Si se clasifica Va a jugar Champions Seguro Sí No va a haber Ningún tipo de problema Porque hay muchísimos Precedentes y no va a haber No va a haber ningún tipo de problema Vale Quedamos más tranquilos Porque el chat No quiero Que no se pongan nerviosos Que me dejen viajar Hombre Que ahora ya El siguiente nivel Escaloncito Escaloncito Pensar en Champions Es algo que ahora mismo Parece una locura ¿No? O era una locura Y ahora cada vez Está más cerca De ser una realidad Esta mañana Cuando hemos empezado El programa Ha pasado por aquí La vedette de Arnau En el chat A saludar Y contando Tenían fiesta hoy Ah, hoy estaban de fiesta Estaré descansando Se habrá levantado Hace un rato Del subidón Que llevarán Mucha lluvia ayer ¿Eh, Joan? En Girona Muchísima Muchísima lluvia Va bien No para la sequera Pero bueno Te digo Hoy con el sol que hace Ya podía haberse esperado A llover hoy O el miércoles Porque Se preveía un lleno absoluto En Montilivi Y acabó bajando bastante El tema 9.000 Por el tema de la lluvia Es que llovió Fuerte fuerte Próxima cita Del Girona Es el fin de contra El Mallorca De nuevo Mallorca Que ahogó la fiesta Un poquito de la copa Y se tiene que ganar ¿Eh? Revancha De la copa del rey Partido en Mallorca Domingo 6.30 Es verdad que El factor este De que quizá la gente Decía No, claro Porque Mallorca Va a jugar copa Bueno, yo creo Que no se va a notar mucho Juegan hoy El Girona jugó ayer Son 24 horas De diferencia Tan solo Además el partido Es domingo por la tarde O sea, tienen muchos días De recuperarse Si pasan Pues bueno La borrachera quizá les dura Pero bueno Yo creo que es un partido Importante para el Girona Sobre todo los tres Que vienen ahora Porque después Te vas al parón Te viene el Betis Otra vez parón Si de estos nueve Que te vienen O de los doce Que había contado A los de ayer Puedes hacer diez A nueve Yo creo que El Girona lo tendrá Lo tendrá muy cerca Teniendo en cuenta Sobre todo Lo del calendario Que tiene el Athletic Una semana Muy de Barcelonismo En Girona también Porque claro Ese partido el domingo Si el Barça gana El Athletic Club Le va a dejar Muy tocadito Sí Lo que pasa Que aquí hay gente Que piensa también En la segunda posición Y yo no Entonces un empate Un empate el domingo La gente Aquí quiere un empate A mí cualquier cosa Que no sea Que gane el Athletic Me vale Y si gana el Barça Muy bien Porque también estará bonita Cuidado ese Valencia-Madrid También Joan Cuidado Ojalá Ojalá Pero no sé qué pasa Que el otro día Ya me veía también Que empataban Y apareció Modric No sé qué pasa Que no los quieren Y entran ahí Y pum Adentro Y ya verás Y ya Ya me lo he visto Pero están nerviosos Y no están bien Yo te digo Mira hoy Una cosa que tenía pensado Para decir en el programa Estás Has jugado 26 jornadas Has hecho 59 puntos Estás a 6 del Madrid ¿Qué significa esto? Que has hecho La misma temporada Que el Madrid Excepto los dos De los directos Contra ellos Que te han ganado O sea que esto es una barbaridad Porque todo el mundo El Super Madrid El Super Bowl Carletto El Madrid Son Bellingham Todo lo que les gusta A ellos siempre A 6 puntos Y porque te han ganado Los dos de los directos O sea que el Girona Yo creo que va a estar allí Peleando Pero sabes qué pasa También creo Y mira que yo soy de ello Pero Que con todas las bajas Que han tenido Han ido sobreviviendo Los cabrones Tienen esta capacidad Tienen esta capacidad No están bien Pero siguen sobreviviendo Y cuando no Pues han tenido alguna ayudita Joan Es que Mallorca Alavés Sevilla Me viene a la cabeza 4 o 5 partidos De ganar 1 a 0 En el 80 y pico En el 90 y pico El día del Alavés Que no habían dicho Toda la puerta El día del Mallorca Con un córner Bueno El día de las palmas Bueno Pero bueno Lo que hay Es el Madrid Ya sabemos lo que hay A ver si tienen una pinchadita Y como mínimo Hay lucha por la liga Porque si no Va a estar muy complicado Porque van a Ahora mismo están a otro ritmo Estaría Estaría bien Estaría bien Que dieran un poquito de emoción Yo sobre todo Para los últimos días Joan Emoción 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 para las últimas jornadas Me gustaría que se pudiera dar algo Pues estamos en contacto Cuídate mucho Que tenga usor para Mallorca ¿Vas a volver a ir a Mallorca? ¿O ya como lo fumaste No No Ya no El viaje ya se hizo Sí El viaje ya está hecho Me voy a reservar para citas Más importantes Pronto Muy bien ¿Cuándo tenemos el Girona Barça Joan? A abril Abril creo A ver Pensaba de si era Temps de Flos o no 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 creo que sí A ver Estaremos ahí al límite Estaremos ahí al límite ¿No? 10 partidos A No 5 de mayo Si no Ah pues Temps de Flos Pot ser Temps de Flos Joan Sí 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 Pot ser Temps de Flos Maco Maco Al límite De Nils Solá Que decía Felo Desde Puerto Rico Dice Hace cuatro días Hace una sección de segunda Y mira dónde está ahora Realmente es así Es la vida Es la vida Es la vida Y están luchando Para meterse en Champions Girona me enamora Dime me enamora Tú y a todos Ens enamora A ver Palabra clave Lozano Para ir al Pero sobre todo La gente solo Que pueda ir Por favor No empecéis A putear Eh A ver Tengo que A ver Que voy a hacer Esto que me está diciendo Biel Que siempre he lio la traca Marco Mots Marco Keyword Marco Lozano Y después Que tengo que amargar Ahí Ahí Tengo que marcar Suscribe Subscriptor Y entonces Aquí Lozano Entonces Se me va El partido es el sábado Partido es sábado Ahora te digo La hora exacta Que lo tenía aquí En el guión Un segundo Te lo pincho El sábado A las seis El sorteo Dos entradas dobles Para ir a ver El Barça Pozo de Murcia En el Palabra Grana No entenc Joans De veritat Jo aquests d'allò No ho entenc A veure si Així ho tinc bé Ho poso a pantalla Per veure si Biel ho veu Que estigui bé Ara no Està marcat En principi A veure si confirmen Si està bé això No podeu dir Suerte El que participe Grandes No Jo només tinc Marcat suscriptors Colors de suscriptors Així és Així és Així és Només sups En color blau Però color blau Vol dir El requadre blau El requadre blau Pues venga va A contar-nos un poco Este post de charleta Que ha tenido allí Me ha parecido Súper interesante Y no nos ha dado tiempo Porque he enlazado Rápidamente con la media inglesa Pero buena charla Con Lozano Con el Capi Ha estat bé Ha estat bé Ha estat bé Joans Ha estat bé Y ha estat Súper interessant Todo lo que nos ha dicho El bueno A veure Un segon Un segon Un segon Un segon A veure ahí Aún estás allí dentro Rata Aún estás allí dentro Claro Claro Aquí estoy Aquí estoy aún Pero que te van a echar Que te van a echar De dentro Joan ¿Qué ha pasado? No Pero ahora ya Me he puesto al otro lado De la valla Y entonces ya disimulo Ahora ya solo soy Un turista Pasando por la ciudad Esportiva A ver si me encuentro Con una Con una noticia ¿No? De repente Pero sí, sí Aquí nos hemos quedado Muy bien Que es muy interesante ¿No? Muy, muy, muy Seguiré escribiendo La palabra clave en Lozano Que hemos tenido que modificar Entonces ahora sí Que ya entráis todos Muy interesante Muy interesante Él muy bien Con esta visita Sompresa de Ferrao Ahí en medio Cullons ¿Qué más podemos pedir? Joan Sí, sí Un Ferrao que le queda Pero de esto Está fallando un poco ¿No? Que le queda Un poquito Me han dicho Que la recuperación De Ferrao Que está lesionado Del tendón de Aquiles Le queda más o menos Mes y medio Y que el plan Es que llegue a la Final Four De la Champions Que se disputa A finales de abril Principios de mayo Así que unas Dos, tres semanas Antes de la Final Four El plan que tiene Ferrao Es volver Y empezar a jugar partidos Para ir cogiendo ritmo De competición Y llegar en plenas condiciones A la Final Four De la Champions A ver si se puede dar Muy bien Es muy importante Conocer la versión De todos los problemas físicos De las lesiones De las recuperaciones Que ha tenido que vivir Sergio Lozano Que ha vivido Un auténtico calvario Al final Son cuatro lesiones Muy graves En la misma rodilla Y Bueno, mira Yo tengo un amigo Que juega en primera De fútbol sala También en primera Nacional española Que se rompió Hace unos tres meses Me parece que hace De Industria Santa Colón Mauri Santos Y el otro día Estaba hablando con él Justamente hace Nada Una semana Y me decía Claro, yo estoy En la primera lesión Y es que es Muy jodido Es un proceso Muy largo Muy doloroso Porque al final Ahora empiezas A ganar movilidad Pero a través De un fisio Que te aprieta la pierna Y tú ves las estrellas Yo me decía No entiendo Cómo un tío Como Lozano Puede sufrir Puede pasar por esto Cuatro veces A su edad Me parece que son Ya 35 años Sigue teniendo Esta necesidad Prácticamente De volver Y se lo he comentado A Lozano Y me decía No, no, es que a mí me gusta Demasiado el fútbol sala Yo soy incapaz Incapaz de alejarme De este mundo Y le decía Y no vuelves con miedo Al final De que te vuelva A ceder la pierna De que te vuelvas De que te vuelvas De que te vuelvas a lesionar Y que te vuelvas A petar Y me dice Tío Yo no tengo ningún miedo Pero mi mujer Tiene su miedo Y el mío ¿Sabes? Sí, sí Eso ha sido súper interesante Su mujer Cada vez que Lozano Tiene alguna molestia Me contaba el otro día Me pisaron el pie Y claro En casa Se asustaron Un montón Pensando Que podría haber sido Otra recaída más De la rodilla Pero no, no Fue solo A ver ahora Un momento Un momento Un momento Un momento Que estoy viendo yo aquí Que estoy viendo yo aquí Un momento Un momento No nos ponemos nerviosos Pero Está saliendo el tubo Saca Punta C De la Ciudad Esportiva Pues vete Sí Adiós Chao, chao Adiós Día Mundial Día Mundial Día Mundial Día Mundial Del Oso Polar Día Mundial Del Oso Polar hoy Y de las ONGs Y de las ONGs Adiós, adiós, adiós Vuela, 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 vuela Vuela alto Vuela alto Miau, miau, miau Y ya está escribiendo Carlitos Porque Carlitos no está ahí Ya ha puesto ¿Qué pasa? Es que lo de Carlitos Cuando suena su música Y Carlitos no está Entra en erupción Entra en erupción Ahora Carlitos ya ha llamado a Luis Diciéndole ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Sí, 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 sí Nervits, nervits Nervits Carlos no puede estar Sin que sepa Que pase ahí Vamos a ver ahí Ahí tenemos Gijantes Pidiendo Vamos allá Vamos allá Venga Roll it David Bicho David Bicho Es uno de los que se lleva La doble Acaba de escribirlo Zano Por lo tanto David Bicho Mándanos un susurro O Biel contactará contigo Con tu correo electrónico Por favor Para que te mandemos Las dos entradas Y la otra es para Shulievan Que también tiene que confirmar Tendría que confirmar Shulievan Por favor Tendría que entrar A ver Si puedo o no puede Shulievan Borquito Gracias por ese prime Shulievan confirma Grande Pues también Nos mandas un susurrín Joan Claro que sí Claro que sí Claro que sí Nos mandáis un susurro Y así Lo Lo tenemos Lo tenemos todo bien Lo tenemos todo bien Y no pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada Así que Ya Ya lo tenemos Todo Todo controlado Todo completamente Controlado A ver un segundín Un segundín A ver Esperaros Que voy a entrar Yo bien Pero que me han dicho Que Belillas estaba jodido conmigo Y digo Déjame que entre un momentín Espérate Espérate Bien Sí tío Sí 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 Ay espera Que estáis Estáis mute Perdón en mi canal Ahora ya está Ya está Perdón Que digo que ayer Un poco Tu actuación Creo que dio Como alimentar A esa gente Que no tiene Vida Sí A que me lluvieran Bastantes palos Pero bueno Bueno pues te pido perdón Te pido perdón No si ya lo hiciste Ya lo hiciste Y incluso he dicho Que no Que no Que no tenía Que perdonarte Que no pasaba nada Sino que Me había molestado un poco eso Más que nada Pero no hay problema No no Básicamente Fueron estas cosas Que a veces Se nos puede ir De la cabeza El hacer Un running gag Que decimos ahí El estar ahí Dándole Por todos los sitios Y haciendo El gilipollas Y entonces pues Sí que Fue como un poco De hostia No te das cuenta No te das cuenta Cuando lo estás haciendo En directo Y después te sabe mal Después te sabe Y ahí tiene razón Y ahí tiene razón Y ahí tiene razón Jaime Tadas Jaime Tadas Con la Focusrite Rata Y entonces Acabamos transformando Que toda la sala Estaba a favor de Belillas Para que la última falta Enchufaras Y me callaras la boca Bueno Pues No problema Yo solo dije Gerard por esto Porque no alimentáramos Una plataforma Que tiene tantos seguidores Que no alimentáramos eso Porque ya había causado Muchos problemas Bueno mira Por ejemplo El Calárbaro tuvo muchos problemas En el segundo flip Por este tipo de cosas Que creo que no No tiene ningún sentido Al final que te diga Las cosas con respeto Gente Mucha gente ha dicho Hostia que no tuviste Mejor partido Si ya lo sé Si al final Yo lo sé Yo soy consciente No tuve mi mejor versión Pero al final Somos futbolistas Y no siempre podemos estar bien Y que ahora Cómete algo Edgar Tranquilo Madre mía Como chupas dedo Campeón de líder Campeón de líder Afloja un poco Afloja un poco Que estáis muy subidos Pero yo lo digo de verdad Campeón de líder No 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 Campeón de líder He dicho Está muy caliente Pero ya no por ti Ya no por ti Belillas Sino en general El hecho de jugar el lunes Esto como lo llevasteis Porque yo Lo dije Aquí a lo mejor Hay jugadores Que han trabajado Otros que a lo mejor Pues tenían Otras cosas Y ser un lunes Era diferente Es diferente A mí me gustaban Los domingos Al final el lunes Yo por ejemplo Yo no trabajo Me dedico a esto Pero sí que es verdad Pues te levantas pronto Tienes que llevar a las niñas Al cole Ves a buscarlas Haces la comida Ves a recogerla Tienes un trajín Que un domingo Estás en casa Tranquilo Dedicas a comer Bien Pero bueno Es diferente Que tampoco es excusa No se excusa No se excusa También en playoff Jugas un martes O un jueves Correcto Yo ya le he dicho Ya le he dicho Que no se preocupe Que en dos jornadas Jugamos contra Gijantes Y ya iremos a tu cabina Y te haremos una celebración especial Perfecto Ahí os espero ¿Cómo viste esto El partido de Gerard? Con la intensidad Y tal y todo ¿Se han brindado, eh? Me la hizo, eh? Eso sí, anulado, eh Anulado Te la hizo Pero que luego Luego te lo metí Da igual Te metí dos Te metí dos Dos Te padré Lo que vi es que Estáis sintiendo El grush muy fuerte La troncada Estáis Estáis En un momento Y donde Hay un hombre Que es Verdú Que a la que entró En el minuto Que entra Verdú El partido Vuelve a cambiar Y si este hombre Por lo que fuera Se resfría Pues vais a sufrir Vais a sufrir Porque realmente Es el que mueve Todo el engranaje Los otros estáis perfectos Y estáis muy bien Y hacéis un equipo increíble Pero el engranaje Como lo mueve Verdú Es que es muy bestia, tío Es muy bestia Es más de medio equipo Y después está el otro Que planas Parece que estoy viendo Una segunda juventud Que se ve que no se quiere No se quiere casar No se quiere casar Porque quiere llegar A la final Para no casarse Que justo se casa Esa es heavy Tú tenías que ir El día de la boda Me dijo Bueno, sí Ahí está Y luego se juntó También Gerard Que tampoco Nosotros no tuvimos Nuestro día tampoco Sabéis lo que os pasa A vosotros Que arriba sois pólvora Pero el día que atrás Tampoco acabáis De estar muy finos Ahí os pilan Y es jodido Y arriba podéis enchufar Y tampoco estabais Finos arriba Las que tuvisteis Pues entonces Atrás os penaliza mucho Buyer para mí Es el equipo más alegre Más divertido Más bonito De ver jugar Porque al final Es como Coño Estáis jugando Con defensas Que son medios Y después Dorca También le iba a gustar Le iba a gustar Le faltó Tuvo la mala suerte La roja también Pero bueno Mira Salud Que si Si se tiene que perder Salud Se pierde ahora Y ya está Y con una sonrisa en la cara Trabajar Y a seguir jugando Sí Tal cual Pero bueno Nada Que simplemente quería Para Belillas Por favor Porque aparte Es un tipo Con la experiencia Que tiene Ni mucho menos Quiero Que haya ningún hate Que quede claro Que fue el running gag Que utilizamos ayer En una watch party Que nos lo pasamos muy bien Os lo tenemos que decir Y espero que Como experiencia ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Muy divertido Podían haber estado ¿La repetirías tú? Sí Se va a hacer Se va a hacer Se va a repetir Se va a hacer Se podría decir Que ha sido un acierto ¿No? No sé si se va a hacer o no Pero para futuras ocasiones Ha sido un acierto ¿No? El Superlunes Sí No sé si se va a hacer más El Superlunes Pero creo que a lo mejor En algunos partidos Pues se va a intentar Hacer alguna cosa de estas También Con algunas cosas Y bueno Ya lo hablará la liga Pero Pero guay 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 Nada Belillas Entraos solo a esto Por favor Porque lo último que quiero Es que se genere Más cosas de estas Que todos lo vivimos Y lo quiero Así que tengáis mucha suerte Que metáis mucho En este fin de semana Para que la semana que viene Tranquilitos Levantéis un poco el pie Y a las dos ratas estas Os espero el jueves Pablito y Ruggé Perfecto Nos vemos Nos vemos el jueves Os espero el jueves por aquí Para rajar un poco De este Barça De Xavi Que no iba a funcionar Y que ahora funciona Y carbono Mira, mira Yo fui ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por un partido Yo fui al campo Yo fui al campo Y de loco Pero como jugaba ¿Dónde están los que hablaban? ¿Dónde están? Pero de locos No, ahora Ruggé Un partido Me vas a comer los huevos Cuando ganemos el domingo en Bilbao Me vas a comer los huevos Y cuando ganemos la Champions A mí también me los vas a comer Coño Bueno, bueno, bueno Por cierto Hemos hablado con Lozano ahora Hemos estado hablando Con Sergio Lozano Hemos estado haciendo Una charleta Y ha sido muy interesante Que tiene unas ganas De show increíble Increíble De show que tiene Cuidaros mucho, va Un besito Un abrazo a los juguetes Un abrazo a las comunidades Que no se enfaden las comunidades Por favor Que no se enfaden las comunidades Por favor Por favor Por favor Por favor Ya está, ya está Todo arreglado Todo arreglado Que no cuesta nada Arreglar ahí un poquito El tema Para evitar líos Para evitar líos Que, hostia Fue un poco más así El cachondeo Que otra cosa Fue más el cachondeo Que otra cosa Y sí que a lo mejor Se me pudo ir un poco De las manos Porque repetí mucho Que Beli ya no estaba Haciendo un buen partido Después no piensas Que siempre va a haber Algún niñato Algún tontorrón Que encima le vaya A decir las cosas Pero bueno Ya está Ya está todo Ya está todo en orden E show No pasa nada Ya, pero Prefiero que Antes Que se haga Una bola más grande Y que saquen el clip Y Romero Porque seguro Que ya está corriendo Algunos de Romero le contesta No sé qué sé cuántos Pues ya está Ya está, ya está Se la dejaste votando Se llega a marcar No, no Sí, claro Hubiera sido un meme Descomunal Hubiera sido un meme Descomunal Si hubiera pasado Sí, sí, sí En esto Está claro Que lo hubiéramos Lo hubiéramos tenido 100% 100% Señoras y señores Vamos a comer un poco Nos vemos A la noche Nos vemos a la noche Yo creo que 9 y media Yo creo que más o menos 9 y media Puede ser una buena hora Para entrar Si hay alguna cosa Antes os aviso Pero si no A las A las 9 y media Entraremos Es que no quiero Dar ningún tip De algo que estamos pendientes Porque como siempre A la que soltamos un tip El que está en la redacción Sentado Levantará el teléfono Y hará así Y le dirá las cosas Así Pam, 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 pam Saps? Pues prefiero como que No 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 soltarla No soltarla No soltarla Así que Pam, 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 pam Pero contenido diferente Y creo que Ha estado Interesante Ha estado O ha sido Catalana Chao, Joans Hasta luego Besito Ha estado A ver Así como Joder Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es Como antes Me olvido de qué No sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y odio cuando estoy lleno de este veneno ¿Quién te ha hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Han ido al mobile a hacer la camión No me acuerdo, aquí no podemos entrar No sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y hoy otro y no, si no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de queso Pero están los responsables de Nike ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!